Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Kurono Moeka está enojado por Akaya Moeka y su secuestro de hombres. Pero pensando en la confesión de Senksun a Chiyamoeka, Einayumen también sabía que a Senksun realmente le gustaba Chiyamoeka. Por lo tanto, a Einayumen sí. No tengo ninguna intención de lastimar a la otra parte. Einayumen también es muy sensata. Sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Por ejemplo, lo que quiere es atacar la búsqueda real, pero incluso si ese es el caso, si hace un movimiento para lastimar a Akaya Moeka, entonces no lo hagas. No hablo de la estrategia, consigue el favor de Senksun. En ese momento, había una alta probabilidad de que el favor de Mairo cayera en picado. Por lo tanto, en el club de natación, un lugar como este para vestirse y vestirse con tranquilidad es el campo local más adecuado para Kuronayumen. Pero hay una cosa que decir. Al usar traje de baño, Einayumen es realmente sorprendente. Especialmente el par de sandías grandes claramente visibles en su pecho, instintivamente tragó un bocado de saliva cuando lo vio. Sin embargo, los tritones que han usado la técnica de transformación se ven lindos por fuera. Pero, en comparación con el sueño negro de Naidu en este momento, es realmente como la brecha entre las luciérnagas y la luna. Senksun-hun, ¿crees que mi traje de baño se ve bien? Kuronayumen se cambió a Akaya Moeka, que todavía vestía uniforme escolar. Ahora tiene la ventaja de los trajes de baño. Al igual que el personaje conservador de Akaya Moeka. Tarde o temprano, ella echará un vistazo a la verdad. Para ello, Einayumen tiene mucha confianza en sí mismo. Es muy adecuado para ti, Einayumen. La respuesta de Senksun es muy urbana, porque hay una sucubo que realmente tiene una ventaja innata en términos de figura. Tan pronto como Senksun terminó de decir esto, de repente Einayumen se abalanzó directamente sobre Senksun y usó el par de sandías grandes para subir directamente. Estoy muy feliz de que me feliciten así. ¿Qué tal si Senksun-kun quiere estar conmigo en la piscina? Créeme, definitivamente te gustará más tarde. Había una burla en la voz de Einayumen, como si estuviera diciendo algo que significara algo. Tú me llevas. Moexian vio esta escena y explotó directamente, y subió directamente para tirar de Senksun hacia atrás, pero también se desinfló después de ver la figura de Einayumen en el traje de baño. Ella nunca dejará que Mairo vaya a la piscina. Porque mientras ese sea el caso, no podrá resistir a esta sucubo femenina. Sabes, como vampiro, le tiene mucho miedo al agua, incluso si no va. En el agua ahora. Al ver que Kunoumen estaba tan activo, Ichino Sesuyu le dio el visto bueno a Kunoumen en su corazón. El recién llegado, muy bien hecho. Ahora Ichino Sepealfish realmente puede estar seguro de que Yamao Mairo es realmente un pervertido. Pero eso es lo que más temen. D. Originalmente, Ichino Sesuyu quería tener una buena relación con el recién nombrado presidente del Comité de Seguridad. Si el presidente Yamao realmente tiene este interés, no tiene ningún problema. Después de que Ichino Sesuyu etiquetara a Yamaksu Mairo como un pervertido, su actuación en la parte de atrás se volvió más adulta. Se trata de carreras de obstáculos para mujeres, bailes acuáticos, juegos de empuje y al menos peleas. Al principio, todavía estaba muy reservado sobre la lujuria de Sengxun. Pero en el juego de empuje, también hay un mínimo de batallas en las que la condición de victoria es arrebatarle el traje de baño a la cara opuesta. Se está volviendo cada vez más parecido a las imágenes restrictivas que solo aparece en medio de la noche. Este tipo de imagen solo aparece en programas nocturnos. Las comisuras de los ojos de U-Meng se movieron, quería monopolizar a Sengxun por sí misma, pero no dijo que quería agregar competidores a ella misma. Cuando Ichino Sesuyu mostró el evento, estaba preparando. Eina y U-Meng directamente en la ventaja de su cuerpo para cubrir directamente el campo de visión de Sengxun, y Sengxun no podía ver la ballesta kinka en la piscina en absoluto. Esto hizo que Ichino Sesuyu la regañó enojada por su ignorancia. En su corazón, sin poder elegir, Ichino se tuvo que nadar así al lado del propio Mairo. Presidente Sengxun, tal como dijo U-Meng, baje y juegue conmigo, creo que a usted también le gustará. La razón por la que el pez Ichino Sepearl trabaja tan duro es en realidad para que Mairo se encargue de cuidarlo. Si pueden apegarse a Mairo a fondo, sería la mejor opción, incluso si fuera el peor de los casos, dejar que Yamao Mairo les permita continuar cultivando aquí. Saqueando la esencia de otros compañeros. Al escuchar esto, Eina y U-Meng casi comenzó una postura de lucha, queriendo ahuyentar a estos espíritus zorros que querían estar con ella directamente. Pero como Youkai clase C, Kuro no U-Meng no será el oponente del Youkai clase B Ichino Sesuyu incluso si pelea. Ver el pez con cuentas de Ichino Se también se da un beso volador. Sengxun también está indefenso. Depende de cómo el nivel de las dos chicas a su lado podría verse tentada por esta belleza. El ministro Ichino Sepearl Fish en realidad está buscando algo para usted, por lo que esos muchachos que se unieron a su club de natación y fueron enviados a la sala médica no deberían deberse a debilidad física o ejercicio excesivo, así que simplemente confíe en todos los cálculos para atraer a esos muchachos. ¿Y luego saquear su esencia? Sospecho que has violado las reglas de la escuela, así que haz un viaje a la oficina del comité. Inconscientemente ha pasado más de un mes desde que Sengxun llegó a la escuela Yangai. Hacia finales de año, Yangai Koyeje comenzará el segundo examen después de la admisión, después de lidiar con la situación de algunos clubes problemáticos. La revisión de Sengxun también comenzó a dedicarse intensamente. Esas sociedades problemáticas en realidad están obligando a sus miembros a realizar experimentos humanos o absorbiendo la energía demoníaca de otras personas y la energía como los clubes de natación. Los ministros de estas sociedades, incluido Ichino Sezuyu, el cerebro de las sirenas, fueron suspendidos directamente de la escuela. Esos clubes problemáticos fueron barridos directamente por Sengxun de una sola vez, y ahora que Sengxun está en el escenario, no se atreve a perder el tiempo. Ahora la atmósfera de la Academia Yangai es mucho mejor, de repente. El conocimiento dice que la membresía actual de la El Consejo de Seguridad no ha aumentado mucho en este momento. Sin embargo, para la gestión de personal y la contratación del comisionado de seguridad, Sengxun dejó directamente al señor Mao Mujin con quien lidiar. Ahora es como reclutar miembros del Consejo de Paz. Más importante aún, debes comenzar a prepararte para el examen final de la escuela secundaria. Debes saber que cuando hice el examen de ingreso hace un mes, Sengxun obtuvo una puntuación muy baja. Pero para este examen de mitad de periodo, todavía está muy segura. Ese es el beneficio de ser amigo de un estudiante destacado. Si quieres consolidar el conocimiento que olvidaste en la escuela secundaria por tu cuenta, debes aprender el conocimiento de la escuela secundaria. Nuevamente. Se puede decir que Mayro está muy ocupado. Pero con la ayuda de Fairey Chilpurple, un matón escolar. El rendimiento académico de Sengxun está aumentando gradualmente con un aumento constante. Es poco probable que este examen de mitad de periodo supere al anterior Moexian, clasificado en el décimo tercer lugar, pero Xianton si todavía considera la probabilidad de ingresar al top 100. Tengo que decir que aunque Faireypurple es joven, su cabeza es muy inteligente. También quiero ser muy detallada cuando les doy una conferencia en privado. Solo toma un mes contar directamente los 50 hasta el top 100. Si es así. Ubicado en la sociedad humana, me temo que muchos padres querrán que sus hijos dejen que el hada maestra traiga más. Sin embargo, en la escuela Yangai, hay muy pocas personas que estén dispuestas a estudiar en serio. Después de todo, todos son monstruos, ¿dónde sabrán la importancia de la lectura? Sin embargo, si no apruebas el examen parcial y el examen final, tendrás que hacerlo. Prepararte para ello durante las vacaciones, sin mencionar viajar durante las vacaciones, y ni siquiera puedes salir por la puerta de la escuela. Si no puedes aprobar el examen de recuperación, te encerrarán en la escuela todo el tiempo durante las vacaciones. Yangai Men pertenece al tipo de personas que no quieren estar encerradas en la escuela y se están volviendo locas. Entonces, debes saber que ahora está lista para quedarse con Senxun todo el tiempo durante las vacaciones de verano, ¿dónde está dispuesta a estar encerrada en la escuela? Cuando llegaron las vacaciones de verano, Yangai Men ya había hecho un inventario de dónde ir al mundo humano. Pero hay una cosa que decir. Este también es un cabrón. La escoria estaba tan desesperada que le lloró a Senxun y suavizó su corazón. Entonces también lo llevaron a la escuela intensiva de su círculo. Pero. ¿Por qué no puedes enseñar, no importa cómo enseñes? ¿Es cierto que tu nutrición fluye completamente desde tu cabeza hasta tu pecho? Si no fuera por el favor de Senxun, no le habría enseñado a una persona estúpida como tú. Me estás hablando a mí. Estás en el extremo de mi cuerpo, aeródromo. HMPH, la gente ahora solo tiene 12 años, pero todavía hay tiempo para desarrollar tu boca. Si antes solo existieran Senxun y Fairi Purple, y la atmósfera de aprendizaje de Chille Moeca, sería bastante bueno. Pero ahora que Yangai Men también se unió al sindicato de estudiantes de los tres, todos los días son muy ruidosos. En comparación con Moexian. Se puede decir que Yangai Men y Fairi Chille Purple son como enemigos, a menudo discutiendo. Por ejemplo, se ve así. ¿12 años o un aeródromo así? HMPH, ya estoy en el medio del grupo a esta era. Después de hablar, Einayu Mengai propuso y enderezó el pecho. ¿Puedes tener un par de sandías tan grandes a los 12 años? Al escuchar esto, Fairi Chille Purple de repente tenía los ojos vendados. Mira al tuyo en el lado opuesto del negro Nayumen. Obviamente, sus calificaciones son mejores que las de este tipo, pero perder en este sentido hace que Xianton Si se sienta aún menos dispuesto. ¿De qué estás hablando aquí cuando eras pequeño? Al ver que Fairi Chille si estaba deprimido, Meng Xiang inmediatamente no pudo soportarlo. Al ver que Meng Xiang y Einayu Meng fueron llevados a cabo, Senxun rápidamente desvió el tema. Hablando de eso, hay una conferencia de padres y maestros antes de los exámenes parciales, alguien de su familia regresará esta vez. Escuché a Mairo mencionar la conferencia de padres y maestros, con la que Einayu soñaba su madre, y si quería asistir a la conferencia de padres y maestros, debería ser el único que quisiera ir con su madre. Sin embargo, lo que preocupó más a Einayu Meng fue que su madre la había visto decir que tenía un objeto favorito, pero que había estado atacando a sus subordinados, y cuando dijo que traería el tesoro secreto del clan Sukubo. El tesoro secreto del clan Sukubo. Esta cosa, Einayu Meng, es solo una leyenda. Se dice que es un tesoro que permite a la Sukubo forzar el hechizo independientemente de la fuerza de la otra parte. Este tipo por cierto, su madre lo sacará y lo mirará, y también está satisfecha con el objeto que ha elegido. Pensando en el tesoro secreto de su clan Sukubo, Einayu Meng estaba un poco ansioso por la llegada de su madre. En la reunión de padres y maestros, la inmortal Itomi Kurple, que acababa de caer bajo el golpe de Kurono Humen, se distrajo inmediatamente cuando escuchó las palabras de Mayro. Mi mamá y mi papá vendrán si lo hago. Cuando se trata de conferencias de padres y maestros, también se puede decir que la alumna Ada Violeta está muy ansiosa por llegar. Aunque se dice que hay una búsqueda real y una linda fragancia en la escuela, para que ella pase un rato muy satisfactorio y ya no se sentirá solo, pero esta bruja matón de la escuela tiene solo la edad de los estudiantes humanos de primaria y secundaria. La Universidad de Yangai, por otro lado, implementa una enseñanza de gestión cerrada. Es decir, para sus padres, inmortal Pupil Purple solo se puede ver durante el reunión de padres y maestros en un semestre. Por lo tanto, para la llegada de la reunión de padres y maestros, Xi Anton Kurple también lo espera con ansias. Si lo digo, nadie en la familia vendrá, en el mundo humano, mi madre adoptiva vendrá a asistir a la conferencia de padres y maestros, pero esta es la escuela secundaria Yangai para monstruos. Es imposible que la reunión de padres y maestros aquí llame a su madre adoptiva en el mundo humano. Debes saber que no es bueno que los humanos entren en un lugar lleno de monstruos. En cuanto al estante de vampiros en el que estaba, esto debería ser aún más improbable. Debes saber que en los nueve años que lleva en el mundo humano, la familia Akaya ni siquiera ha intercambiado una carta con ella. Pensando en esto, un toque de pérdida. Apareció en el rostro de Akaya Moeka. Sin embargo, esta mirada de pérdida fue rápidamente eclipsada por ella, y su rostro apareció una vez más además de su brillante sonrisa anterior en la casa de las mariposas, y le preguntó a Senxun retóricamente, ¿Qué pasa con tu casa? Con una fuerza tan fuerte, tu familia debería ser increíble. Debes saber que la fuerza del monstruo realmente puede transmitirse a través de la sangre. Pensando en el poder medicinal que estalló hace algún tiempo cuando Senxun estaba en Hyuyao, superó con creces el nivel de los monstruos de clase S. Mengxian cree que no es bueno. Los mayores de la familia real tienen la fuerza de su padre. Mengxian preguntó a... Mikasa y Senxun quedó atónito por un momento. Por eso, no podrá asistir a esta conferencia de padres y maestros. Ya sabes, sus padres están en el mundo de Conan. De hecho, sin mencionar a mi hermana en casa u otro Yakumo Murasaki, que es un Youkaigap como yo, se puede decir que es mucho mejor que yo. Senxun admite esto, porque Mipoli es de hecho mucho más inteligente que Senxun. Y como un monstruo entre la brecha y lo mismo, se puede decir que el Yakumo Purple de la misma raza puede incluso hacerlo impensable de cruzar mundos paralelos en términos de fuerza. En términos de fuerza, Yakumo Purple también es un monstruo. Yakumo Murasaki, cuya fuerza es esencialmente la misma que la de Senxun, no se equivoca al decir que es la familia de Senxun. Incluso en Hensokyo, Yakumo Murasaki no negará esto. Senxun-kun, hazlo. ¿Aún tienes una hermana y una hermana? Al escuchar las palabras de Senxun, Einayumen también se distrajo y también sintió un poco de curiosidad sobre qué tipo de familia podría criar a un tipo aterrador como ella. Mi hermana es humana, pero tengo una hermana que ha vivido durante miles de años y es un Youkaigap como yo. La fuerza de Yakumo es mucho más fuerte que la mía. También es un monstruo en la brecha. Senxun realmente debería llamar hermana a Yakumo Purple. Solo pensar en el Yakumo Purple que ya tenía miles de años, suficiente para tener la edad de su antepasado. Esta hermana le dio un escalofrío instintivo. ¿Entonces Senxun-kun no tiene padres? No, el único monstruo nacido en este mundo como una brecha es con Yakumo Purple, aunque hay una gran diferencia de edad con Yakumo Purple durante miles de años, pero según la relación, ella de hecho es mi hermana. Pero no es un tipo responsable, quien me crió directamente en una familia humana desde que era un niño. Es mejor que no poder decir que no eres una persona del mundo en el momento de esta canción. Entonces, después de pensarlo, Mairo decidió usar esta declaración. De esta manera, incluso si Moeca es llevado a su mundo durante las vacaciones para conocer a Mipoyi, que es un ser humano, debe estar mentalmente preparado para. Si el examen va bien, mientras demore dos meses, Senxun podrá regresar a su propio mundo durante las vacaciones de verano en la Academia Yangai. Por lo tanto, es obviamente incorrecto decir que, como viajero sistemático, no tienes que aprender constantemente este tipo de temas como lo hacías cuando estabas en Bluestar. No hay problema en inscribirte en Yangai Colleje. Pero si lo has sido atrapado en la Academia Yangai, entonces olvídalo. Después de todo, la cruz y el vampiro no están en el mismo mundo que Conan. Con su fuerza actual, si no depende de la ayuda del sistema, no puede hacer cosas que cruzar mundos diferentes. Si observamos la cantidad de personas en la escuela hoy, la cantidad de personas ha aumentado significativamente. A. Esta reunión de padres y maestros le sigue el examen de mitad de periodo. Después del examen de mitad de periodo, hay un festival escolar. Detrás está la escuela le concederá un permiso de ausencia. Y luego llegará el examen final. Después de eso, son las vacaciones de verano. En otras palabras, en los próximos dos meses, su vida en el campus será más agotadora que los dos meses actuales. Mayro miró a la multitud de padres y estudiantes de abajo y bostezó cansado. En abril, se puede decir que una brisa tan cálida y la temperatura adecuada son más efectivas que cualquier artefacto para dormir. Sosteniendo su cabeza con su mano derecha, Mayro también comenzó a pensar en la cosecha de los dos meses posteriores a su estancia en la Academia Yangai. Primero. De todo, la habilidad más fuerte obtenida hasta ahora es el 10% de la plantilla Yakumo Purple. La preferencia de Akaya Moeka hacia ella misma es de 80 esquivas. El sistema te recompensa con dos controles. Luego, la preferencia de Einayumen hacia sí mismo fue de 90 esquivas, y fue recompensado. Con tres oportunidades de inicio de sesión. Firechill Purple actualmente tiene una opinión favorable de sí misma a los 76 años y es recompensada con la oportunidad de iniciar sesión. Es decir, actualmente obtiene seis elementos y habilidades del sistema de registro. Los cinco restantes verifican, In son las habilidades culinarias de alta dama que capturan el mundo a través de la comida. Luego, hay dos piezas de herramientas imperiales del mundo de las pupilas rojas cortantes, una es el dios demonio que muestra la esencia de los demonios, y la otra es la lluvia de la aldea en las manos de las pupilas rojas originales. Una cápsula espacial del mundo de Dragon Ball. Una gota de sangre de serpiente en el mundo de King of Fighters. Se puede decir que, estas habilidades son habilidades muy prácticas, pero es lamentable que sean completamente inútiles para Mairo. El dios demonio manifiesta la esencia del demonio, y Murayu, que tiene la capacidad de matar de un solo golpe, es imposible negar que es un accesorio muy poderoso. Sin embargo, la verdadera búsqueda con la plantilla púrpura de Yakumo en sí es aún más poderosa. Que la capacidad de estos emperadores. La cápsula espacial de Dragon Ball tiene un RB móvil bien equipado, pero ahora Mairo vive en un dormitorio en el RB de la escuela Yangai o algo así, o incluso si el sistema le da una cápsula espacial grande, pero en el colegio Yangai, él no es necesario dejar que la cápsula espacial empaquete muchas cosas para llevar. El único que trabaja con la sangre de la serpiente. Incluso si solo queda una gota de la sangre de la gran serpiente, es suficiente para crear un hombre fuerte como los ocho maestros del mundo King of Fighters. La gran serpiente del Rey of Fighters World pertenece a la fuerza de voluntad del planeta. Es esencialmente el mismo que el poder de Yakumo Purple que ha dominado el reino. Después de que el sistema asegura que la sangre de la gran serpiente, que proporciona no tendrá los efectos secundarios de ser controlada por el gran serpiente, Senksun elige tragarse la sangre de esta primera gran serpiente. Luego, la plantilla de la habilidad Yakumo Purple de Senksun se aumentó directamente del 10% al 15%. Bueno, es un pequeño paso más hacia la fuerza de Yakumo Purple en Gensokyo. Sin embargo, todavía no puede ganar contra el verdadero ancestro Senksun que se enfrenta al mundo de las cruces y los vampiros. Así que ahora está bien tener algunas oportunidades de control sistemático. Pero ah, ahora la relación de Moeca consigo misma es una amante. Si esta favorabilidad parece estar mejorando algo, entonces solo hay una posibilidad de aumentar cuando realmente tienes una relación con ellos. Pero hablando de este, Senksun pensó en la preferencia de 80 que decía el sistema, así como en la posibilidad de que la heroína se negara a conducir juntas. Pero las probabilidades de una heroína con una preferencia superior a 90 son del 900%. Pensando en esto, Senksun pensó por primera vez en Eina Yumen. Sintiendo que no podía soportar la somnolencia, Mairo todavía cerró los ojos y no pudo evitar comenzar a tomar una siesta. Luego tuvo un sueño muy raro. Soñó que conducía con Eina Yumen. Como una verdadera búsqueda con experiencia en el juego de mantequilla, no es un novato en la escuela de autos. La clase teórica de la materia 1 no es un problema para él en absoluto, y no hay problema en ingresar directamente a la materia 2. Pero tan pronto como surgió el sueño, mostró las 5 dificultades de la materia con alta dificultad y operación más compleja. Y contenido diversificado. Con una conducción extremadamente hábil, Mairo no es un oponente en absoluto. Solo dije que de repente vino a conducir en un sueño. Se dio cuenta de que el sueño negro de Nayu frente a él había cambiado ligeramente. Aunque la cara todavía es más de 8 puntos similar a la anterior. Pero el Nayu Men negro que apareció más tarde se sintió más maduro. Mamá, ¿qué estás haciendo? Deténme. Después de percibir que su madre estaba jugando en el verdadero sueño, Eina Yumen detuvo apresuradamente a Eina y Shangie y le pidió que se detuviera rápidamente. ¿Cómo es esto? Como la persona elegida por mi hija, entonces es normal que yo, como madre, te ayude a investigar. Kuro no Kamiya no sintió que hubiera nada malo en lo que acababa de hacerlo. Eina y Shangie parece muy joven por fuera, y también es 8 puntos similar a Eina Yumen en apariencia, y en términos de apariencia, sería más apropiado decir que la madre de Eina Yumen es una hermana. Sin embargo, las hojas superiores de Eina y parecen más maduras y encantadoras que las de Eina Yumen. Si Senxun está aquí en este momento, definitivamente reconocerá que el sueño negro Naiu que apareció por última vez en el sueño del espejo es en realidad ella. Donde hay alguien como tú que pueda ayudarme a investigar. Está bien, ayúdame a dejar un buen recuerdo mío en el sueño de Senxun Jun, ¿pero por qué tienes que unirte al sueño al final? La Sucubo tiene una raza de nivel C, pero eso es solo la intensidad promedio de una Sucubo. Algunas Sucubos de élite pueden alcanzar una A en fuerza. Kuro no Kamiya es la élite del clan Sucubo. Por lo tanto, para las habilidades de su propio clan Sucubo, ella puede saber más. Que Eina Yumen. Por ejemplo, Eina Yumen solo es bueno en hipnosis. Como clan Sucubo en contacto con el poder espiritual, Eina Yumen puede incluso hipnotizar monstruos masculinos de nivel B. Más allá del nivel. Sin embargo, siempre que Kuro no Kamiya sea, incluso los monstruos masculinos de clase S serán capturados por su voluntad. Bucear en los sueños de otras personas de esta manera es solo una habilidad básica para ella. O siempre y cuando no suprima su habilidad tan pronto como se duerma, entonces podrá hacer que la gente a su alrededor a lo largo de miles de kilómetros hay sueños muy coloridos. Sin embargo, si quieres decir que la habilidad más poderosa de Kuro no Kamiya es la habilidad de hacer pistas psicológicas directamente en los sueños de la otra parte. Esta habilidad se convertirá en su esfuerzo siempre que use Joukai de rango S. Originalmente, Kuro no Kamiya iba a usar esta habilidad en Mairo para hipnotizar a Mairo en sus sueños. Debes saber que lo más aterrador de los sucubos es que hace que las personas sean indistinguibles, sueños o realidad. Eina y Kamiye pensó en el chico que Eina Yumen dijo que le gustaba mucho, pero la otra parte tomó la iniciativa de mantenerse a cierta distancia de ella. Mientras Senksun se ha golpeado, Eina y Shangye piensa que incluso si Senksun e Eina Yumen hace una fuerte reverencia al Señor Supremo en el futuro, es muy probable. Sin embargo, la idea de Eina y fue rechazada directamente por Eina Yumen, y la propia madre de Sane. Porque incluso si la habilidad de encanto de Kuro no Kamiya es muy fuerte, si la diferencia de fuerza es demasiado grande, este tipo de cosas aún se descubrirán si insinúa el espíritu de la otra parte. Pero si es sólo un sueño, incluso si es una hoja verdadera, no lo notarás. No es un chico que no se atreva a interesarse por las mujeres como si estuviera invicto en el Este. ¿No es normal que los chicos jóvenes y vigorosos tengan sueños eróticos? Obviamente, ella dijo que entraría en el verdadero sueño, pero fue interrumpida directamente por su madre en la parte de atrás. Esto hizo que Eina Yumen instantáneamente se sintiera insatisfecho con Eina y Shangye. Por supuesto, te corresponde a ti probar si el físico de la otra parte coincide con nuestro clan Sucubo. Aunque se dice que es sólo una mezcla de sueños, pero esa poderosa energía debería usarse como energía poderosa, que sea el yerno de nuestro clan Sucubo, estoy de acuerdo. Kuro no Kamiya pensó en ella. Además, descubrí que el chico que mencionaste en realidad no rechaza a Xiao Men, tú en su corazón. Así que creo que puedes tomar la iniciativa y hacerle una reverencia al chico que te gusta primero, o si, tienes que ser más proactivo entonces, y luego tienes que hacerlo cuando la pelirosa no esté allí. Cosas más detalladas, esas posturas y cosas así, las aprendiste directamente en un sueño. Las palabras de Eina y instantáneamente hicieron sonrojar a Eina Yumen. En comparación con Eina y Shangie, se puede decir que una chica de secundaria como Eina Yumen es tan pura como un conejito blanco. Pero también traje el tesoro secreto de nuestro clan, si estás preocupado, dale estas medicinas primero, debes saber que esto fue hecho por una rara Sucubo Super Niveles en nuestro clan hace miles de años, siempre y cuando si tomas este medicamento, si usas nuestro hipnotismo Sucubo, incluso el nivel de Hades se verá afectado. A la Sucubo Super Niveles y hace miles de años realmente le gustaba que Donk Fan, uno de los tres reyes de Hades, estuviera invicto. El efecto de esta medicina es realmente útil para los monstruos del nivel de Donk Fan Om de Feated. Sin embargo, Donk Fan Om de Feated no tiene ningún interés en mujeres en absoluto, por lo que usó una botella en Donk Fan Invicto en ese momento, pero fue inútil en absoluto. Pero justo ahora en el sueño, el negro es la hoja superior de la verdadera búsqueda inconsciente, será el tipo de hombre que no está interesado. En chicas, ¿qué te parece? ¿Necesitas que te ayude? Pensando en la escena que se mezclaba en el sueño, Kuro no Camía se lamió la lengua. La mirada volvió al lado de la verdadera búsqueda. Mayro, ¿qué pasa? ¿No descansaste bien anoche? La siguiente clase es cuando comienza la conferencia de padres y maestros. Al ver que Mayro todavía estaba durmiendo, Akaya Moeca finalmente llamó a Mayro. Ah, solo tengo sueño en la primavera. Después de que Moeca lo despertara repentinamente de un sueño, los pensamientos de Mayro rápidamente volvieron a la realidad. Sintiendo que comenzó a izar la bandera debido al sueño de hace un momento, realmente no se atrevió. Para ponerse de pie ahora, Senksun ocultó apresuradamente la vergüenza causada por el sueño de hace un momento y dijo aún más lindamente. Aunque hay un dicho que dice que hay un sueño en el día, también hay un sueño en la noche. Pero así, solo pensar en Einaíu soñó con un avión así demasiado rápido. Incluso si regresas a la realidad y luego piensas en la hermosa imagen que acaba de suceder en tu sueño. Es solo un chico que puede cepillarlo. En la actualidad, la heroína de la cruz y el vampiro, que ya tiene una buena impresión de él, después de quitarse la noche roja moeca, así como el hada. Niño morado y el ciervo negro unen. Después de eso, estará el amado de Surrán, así como la concubina de rayas naranjas Liu y Baixuexia. La amada de Surrán no se inscribirá hasta el próximo año. La concubina de rayas naranjas todavía está en el mundo humano. Estaba pensando en si podría obtener algunas recompensas por iniciar sesión de Baixuey y en el futuro. Como resultado, lo que soñé más tarde fue un sueño de Nayu negro. Pero podría ser que, hablando instintivamente, en realidad siento más por Eina Yumen. Pensando en el sueño negro de Nayu que aparece en el sueño, Senksun pensó en el Eina Yumen más maduro en la parte de atrás. No pensé mucho en eso en mi sueño hace un momento. Pero ahora que se ha despertado, reacciona rápidamente. Esa versión de mujer madura de Eina Yumen, ¿no parece ser la hija de Eina Yumen? Pensando en esto, Senksun sacó su taza de agua directamente del hueco y le dejó beberla, tratando de calmar el agua helada que contenía. Obviamente no había visto a la madre de Eina Yumen en la Academia Yangai. ¿Por qué sueñas con ella de repente? ¿Podría ser que cuando soñó con el sueño de Eina Yu, desencadenó sus emociones subconscientes? ¿Está interesado en madurar alguna esposa? Pensando en esto, Senksun sacudió la cabeza frenéticamente y se indicó a sí mismo que no pensara en eso. ¿Estará interesado en su esposa, en que se diferencia su comportamiento del ladrón Kao? Te presentaré. Esta es mi madre. Cuando comenzó la clase, además de los estudiantes de la clase, sus respectivos padres también ingresaron a la clase uno tras otro. Las reuniones de padres y maestros en los países insulares también se conocen como día de visita de los padres. Esto significa que los padres de los estudiantes son invitados a la escuela ese día para mostrarles cómo les va a sus hijos en la escuela. Por supuesto, Eina Yumen también trajo a su madre a la clase. Hola, eres el verdadero Xunjun que Eina Yumen menciona a menudo. Parece un partido real con Eumen. En el futuro, Eumen de mi familia te molestará para que lo cubrires. Originalmente, acababa de soñar que Eina Yu soñó que Eina y Shang y había hecho ese tipo de cosas. Ahora, el verdadero Kuro No Kami apareció de repente en esta vez, lo que hizo que Senksun, que finalmente se había calmado, se agitara de repente. Men escuchó las palabras de Eina Yumen y originalmente quería ver cómo era la madre de Eina Yumen. Pero el resultado fue que antes de que pudiera verlo con claridad, vio a la persona al lado de Eina Yumen viniendo directamente hacia Senksun, y directamente abraza el rostro de Senksun en sus brazos. Originalmente, realmente pensé que Eina Yumen era lo suficientemente exagerada. Como resultado, no esperaba que la de su madre fuera aún más inferior. Es un poco difícil respirar cuando se presiona, pero es muy suave. En este momento, la expresión de Senksun cambió. De repente. Lo siento, estoy fuera y abajo. Akaya Moeca miró a Mairo, quien se fue de repente, y estaba un poco desconcertado. Pero una Yumen tiene muy claro el físico Sucubo despierto de su madre. Excepto por su habilidad más poderosa para hipnotizar e interferir con los sueños. También hay un físico que si un hombre toca su piel. El deseo masculino aumentará rápidamente. El momento en que la hoja superior del negro ya no es equivalente a darle la medicina a Chuna Senksun. Mamá, yo también necesito ir al baño, puedes ayudarme a hablar con el señor Maome. Pensando que las cosas realmente estaban de acuerdo con su plan predeterminado, Eina Yumen también estaba buscando una oportunidad para irse. La constitución de los youkai es mucho más fuerte que la de los humanos. Esto no solo se refleja en la fuerza, sino que en el mundo humano, muchos venenos feroces tienen poco efecto en los monstruos de clase C. Youkai de clase A ya son inmunes a todos los venenos feroces del mundo humano. Según el sentido común, a menos que un tipo del nivel de los tres Hades envenene a Senksun, es imposible que alguien dañe a Senksun a través del veneno, ya sea un ser humano u otro inferior. Monstruos que los tres monstruos de Hades. Si Kuro no camilla envenena a Senksun, Senksun estará bien en absoluto. Pero el físico afrodisíaco de la Sucubo evita completamente esto. Las hormonas en el cuerpo de un hombre no son veneno. De hecho, esta es la razón por la que Senksun no sabe tanto sobre el mundo de las cruces y los vampiros como lo imaginaba. Si se dice que el último jefe de este mundo, también están los miembros del país de Yuga, el presidente de la Academia Yangai y la información invicta del Este, se puede decir que Senksun ser muy familiar. Pero por la habilidad de la Sucubo, Senksun todavía se queda en la habilidad hipnótica de Kuro no Umen y la habilidad algo débil para progresar. No sé mucho sobre la raza Sucubo, y si supiera que el negro estaba en guardia, no habría sido tan fácil que me golpearan. Pero ahora, se puede decir que la moderación de la Sucubo hacía los hombres es innata. Sin embargo, si el oponente es una mujer, la fuerza de la Sucubo se reducirá considerablemente. Si quieres estar invicto en el Este. Un chico que no está interesado en las mujeres en absoluto puede ser inmune a las habilidades de las Sucubos. Es solo que está claro que no fue primero afrodisíaco y luego recibió el tesoro del clan Sucubo, y el resultado final se puede imaginar. Después del cambio. Sus sentidos, Senksun se miró a sí misma en el espacio vacío, y a un lado, la noche roja Mengxian que estaba despeinada, y el negro Nayumen, ella entró en pánico. Mairo intentó con todas sus fuerzas recordar los recuerdos en su mente, y después de Kuro no Umen cuando su madre lo abrazó, sintió que su cuerpo comenzaba a agitarse. Antes de casi perder la cara frente a todos en la clase, se escapó a una velocidad muy rápida, y luego fue Eina Yu quien se acercó como para hipnotizarse a sí mismo, y luego ella se quedó sola. Después de eso, fue Mengxian quien estaba preocupado de que realmente lo estuviera buscando. Y luego vi a Eina Yu Meng pegándose a Senksun y luego me enfurecí. Y luego la verdadera búsqueda en un estado de pérdida de control para ser honesto no tiene mucha memoria, pero siente una sensación como mantequilla. Mirando a las dos mujeres a su lado, incluso si no puede recordar lo que pasó antes, puede ser que cuando ve una foto así, parece que ha hecho algo terrible. Cumplió el sueño de un hombre que quería tener un gran sueño. Pero mirando la noche roja Moexian que estaba acostada de lado y duermiendo cansada, Mayro también mostró una sonrisa irónica. Esperando no encender una bomba más tarde. Si no no lo cambies, no puedes dejarlos ir así. Pensando en esto, comenzó a salir del hueco para preparar los artículos de baño que acababa de cambiar de niña a mujer, así como otras prendas limpias y ordenadas. Oye, Yerno, estás aquí, estás aquí para encontrar estas cosas, ¿no? Bueno, toda la ropa que hay que cambiar está aquí. Después de colarse en la habitación de Moeca en el dormitorio de chicas, Mayro tomó algunas ropas limpias del interior. Sin embargo, después de esperar a que Senksun entrara a la habitación de Kurono Umen, vio a Kurono Kamia esperándolo aquí. Cuando llegó a Senksun emergiendo de la brecha, Einai Shangi arrojó una bolsa directamente, y Senksun la abrió y vio que era la ropa preparada para Einai Umen. Al ver que la otra parte había preparado estas cosas con anticipación, Senksun no pudo reaccionar ante su situación fuera de control. Sucedió antes. El 80% de la madre y la hija se hicieron algo a sí mismas. Ya que estás aquí para encontrar esto, entonces lo que esperaba ya sucedió, así que si te lo dijera, Senksun-kun, mi hija estará bajo tu cuidado en el futuro. Eres así, pero obviamente eres madre, pero directamente me pones el comportamiento de mi hija, eres para ti, vas a hacer un baile inmortal conmigo. No sé qué me has hecho, pero supongo que hiciste algo bueno cuando perdí el control hace un momento, ¿verdad? Kurono Kamia parece haber preparado la ropa que Kurono Umen necesita cambiarse para él, y obviamente sabe lo que pasó entre su hija y Mayro. No, o tal vez es la hoja negra sin parte superior quien por sí sola dominó lo que le sucedió a Mayro no por mucho tiempo. Hace. En el mundo humano, si tu hija va a tener novio en la escuela secundaria, los padres de la mujer lo presionarán directamente como Kurono Kamia, y ni siquiera lo piensas. Y, por el contrario, los padres de la mujer estarán ansiosos. Romperle las piernas al hombre. En una situación como Kurono Kamia, es equivalente a cuando su hija trajo a un hombre a casa, los puso a los dos directamente en la misma habitación y cerró la puerta. ¿Qué es esta foto? No se trata tanto de cumplirlos a los dos. Pero si este tipo de cosas le sucedieran a Sengsun, su primera reacción sería pensar que se había encontrado con el salto inmortal. Al escuchar las desagradables palabras de Mayro, Kurono Kamia solo mostró una sonrisa encantadora. Entonces, ¿no? ¿Crees que sería mejor para ti casarte con algunas esposas en el futuro? La pregunta sobre el salto repentino de Kurono Kamia hizo que Mayro sintiera que no sabía qué decir de repente. Después de dudar por un momento, Sengsun también dijo. Si es un amado, debería ser suficiente para que una persona se case, ¿verdad? ¿Como la monogamia en el mundo humano? MMM Al escuchar las palabras de Mayro, Kurono Kamia dejó escapar una risita sin ninguna malicia. Parece que lo que U-MEN dijo antes de que creciste en el mundo humano es cierto. Parece que has aceptado las reglas del mundo humano y estás viviendo en el mundo humano. Pero en el mundo de los Youkai, creemos en la ley de la jungla. Esta frase solía ser Jiuyao, y también se la decían a Sengsun, y ahora parece que el olor de Sengsun contaminado con seres humanos es demasiado fuerte. Es muy raro ser un monstruo, pero tomará la iniciativa. Aceptar las reglas del mundo humano. Debes saber que el propósito educativo de la escuela Yangai es cultivar monstruos hasta que puedan integrarse en el mundo humano. Pero la mayoría de los que se unirán a la Universidad Yangai en realidad se ven obligados a inscribirse bajo la presión de la escuela. Presidente, presidente. La otra parte de las personas que tomarán la iniciativa de unirse a la Academia Yangai también son algunos monstruos débiles, con la esperanza de obtener la protección de la Academia. Después de todo, siempre que se gradúen con éxito de la Universidad Yangai, la escuela organizará su identidad y les proporcionará trabajos en el mundo humano. Porque en un mundo donde la jungla se come, los youkai fuertes y poderosos están destinados a sobrevivir. Pero para los monstruos débiles, parece que es mucho mejor vivir una vida estable en el mundo humano que vivir una vida precaria. En el mundo de los monstruos, es realmente raro encontrar un monstruo como Mairo que sea obviamente fuerte pero que le gusten las reglas del mundo humano. Nasen Xunjun, ¿Qué pasa con tu absoluto Umen? Es lindo y luego está lleno de energía. A las palabras de Eina Yu Shangie, Xen Xun respondió muy honestamente. Y luego hermana, yo sé más que Umen, y soy más fuerte que esa chica en términos de figura, ¿Qué te parece? Con esta verdadera búsqueda de la cordura humana como esto, Kuro no Kamiya no puede evitar bromear. Después de hablar, también abrió las manos, con la intención de sostener a Xen Xun como si estuviera en sus brazos. Pero Xen Xun ya sufrió una pérdida, ¿Cómo puede comerlo de nuevo? Por supuesto, esto es muy tentador, pero Xen Xun todavía se retira directamente y se distancia. Aunque dijiste que te retiraste así, pero cuando te pregunté hace un momento, Xen Xunjun todavía dudó. No está bien ser un yokai, pero si sientes tus deseos, deberías hacerlo desde tu corazón. ¿Qué clase de yokai? Pero he vivido como humano durante casi 40 años en el mundo de Conan y Bluestar. Al escuchar esto, Xen Xun se queja en su corazón. Sin embargo, las palabras de la hoja negra de repente cambió. ¿Sabes? Sucubo, de hecho, no es una raza de sucubo demasiado poderosa, pero hay muchas chicas que son atacadas y luego arruinadas debido a su buena apariencia. Sin embargo, mientras podamos conseguir refugio al lado de los más fuertes. Es el mayor requisito de nuestra sucubo. En realidad, no te pedí mucho al principio, solo pensé que podrías brindarle a un men algo de refugio. Sin embargo, ahora creo que realmente puede ser él el compañero más adecuado para un men. ¿Es un yokai poderoso un compañero adecuado para un sucubo? En el mundo de los demonios, donde la fuerza representa el derecho a hablar, esto realmente no lo es. La hoja superior conoce el negro de larga vida. La vida del El Clan Sucubo en el mundo de los monstruos es en realidad muy difícil. Apreciar a sus sucubos según los estándares del amor humano es en realidad la mejor opción. Es solo que es imposible que un yokai se case con un humano. Por lo tanto, Einai Shangie se arrodilló directamente y le hizo una reverencia directamente a Senxun. Aunque sé que chica de cabello rosado te gusta, un men, a ella también le gustas mucho, así que espero que puedas compartir incluso una pequeña parte de tus sentimientos, y también espero que puedas cuidar de mi hija que te lo ha entregado todo. Aunque no sé si la escena en la que Einai Shangie le confió a su hija era cierta o si tenía inteligencia emocional directa, vio a través de la persona en un instante. Considerándolo. Todo. Se dice de repente. El sentimiento de Senxun equivale a ser directamente del general. Las quejas que comenzaron a ser causadas por el hechizo fueron directamente bloqueadas. En términos de palabras, las sucubos no ahorran combustible. Eh, si eres una yokai mujer, ¿realmente solo puedes encontrar refugio en un yokai más poderoso? Sentado en la oficina del comité de seguridad, Mayro miró con indiferencia al gato ocupado a su lado y preguntó. ¿Por qué de repente haces esa pregunta? Primero digamos que está bien, soy tu maestro, aunque eres muy fuerte, pero es imposible entre nosotros. Al escuchar las palabras de Senxun, Mao Mujin instantáneamente detuvo lo que estaba haciendo y luego se puso directamente en alerta. No es. Es solo que alguien me lo contó y luego me confiaron directamente a su hija. Al mirar al gato, el maestro Mujin de repente se puso alerta. Mayro estaba alineando directamente su mirada y mirando el documento en delante de él. Aunque los ojos y la cola del gato suelen estar expuestos, la señora meme es lindo, pero el gusto por los gatos y los gatos son dos cosas diferentes. Y la maestra no es una heroína, y no habrá recompensas por la cantidad de registros si atacas la estrategia. Escuchando lo que dices, ¿quién le confió a su hija debería ser la madre de Einayumen? Al escuchar las palabras de Senxun, Mao Mujin relajó su vigilancia y de repente pensó en de quién estaba hablando Senxun. Puedes adivinar a este maestro directamente. ¿Cuánto tiempo llevas en la Academia Yangai? Ya sea entre los estudiantes de la escuela actual o en el pasado, tendremos estudiantes sucubos inscritos aquí. También sé un poco sobre ellos. Situación. Es realmente una buena opción para un monstruo femenino que no es fuerte ir a un monstruo más fuerte y más poderoso. Dijo que sabía algo, y se podía ver por la expresión engreída del gato que era sólo una palabra completamente humilde. Para los requisitos de la cultura del mundo humano, así como para la investigación de varias razas de monstruos en el mundo de los monstruos, se puede decir que Mao Mujin lo ha estudiado. El estudio cultural del mundo humano le ha dado confianza a Mao Mujin, y si es necesario ir al mundo humano, ella también puede encajar perfectamente. Y mira a las tres chicas de la escuela que se acercaron a ti, Akaya, Moe, Kazan y Kuro no Umen pidieron irse al mismo tiempo, además tú preguntaste, algo debe haber pasado durante el tiempo desde que salieron juntas del salón de clases ayer, ¿verdad? Los padres de Akaya-san no vinieron a la conferencia de padres y maestros, lo que significa que la madre de Kuro-no-san es la que más probablemente te haya contado estas cosas. Con la personalidad de una sucubo, el 80% de esto será cocinado. Con arroz crudo. En realidad tenía una relación directa con dos chicas. Realmente busco compañeros de clase. Eres lo suficientemente bueno, tienes que cuidar bien a la chica que lo experimentó por primera vez. Porque Chi-ye-men-xian y Eina-yumen pidió permiso, Mao-mu-jin también fue al dormitorio para visitarlas. Aunque las dos chicas dijeron que era solo un resfriado, pero después de vivir mucho tiempo, Mao-mu-jin pudo ver de un vistazo que los cambios en sus cuerpos. Solo sucedería por primera vez, y ella solo sonrió ante lo que les pasó a los tres. Como el gato mascota del presidente, Metsu sabe muchas cosas. También está muy feliz de ver que Akaya-moeca también puede estar con Mairo. Porque de esta manera, puede atar a Mairo al carro de su propio amo. Pero lo que dijo la madre de U-men es que el clan Sucubo realmente no está contento. Mao-mu-jin sabe que los Sucubos son muy firmes emocionalmente con la persona que les gusta. No es sorprendente que conozcas a alguien que te gusta y hagas algo como un matón. Sin embargo, el tipo de estética que gusta de la gentileza de los seres humanos hace que sea casi imposible para las Sucubos encontrar un objeto adecuado en el mundo de los monstruos. Pensando en las elecciones de las Sucubos anteriores, realmente se puede decir que la suerte de poder conocer al verdadero compañero de clase Kurono es muy buena. La fuerza de Kurono Kamiya puede rivalizar con la de los Joukai de rango A. Si la combinas con la habilidad de Sucubo, puedes encantar fácilmente a Joukai por encima del nivel S. Pero debes saber que el poder de los Sucubos solo se puede usar contra hombres. Además de la poderosa habilidad hipnótica, el poder de combate de Kurono Kamiya está en realidad en la parte inferior de los monstruos de clase A. Tal monstruo es el poder de combate más alto del clan Sucubo ahora. Esto puede conocer la situación actual del clan Sucubo. Una Joukai femenina de clase S ataca la ubicación del Sucubo. Clan. Entonces terminaron. En realidad, no hay nada de malo en lo que dijo el concepto de Joukai y es originalmente la ley de la jungla, lo cual no es bueno para el clan Sucubo. La madre de Ainai probablemente piensa que es una buena opción confiarte a su hija. También. El maestro Sengsun quiere recordarte que no importa si eliges simpatizar con la familia Sucubo, pero no los dejes pasar por la nariz del primero. De lo contrario, esos Sucubos volverán a perseguirte. Ya sabes, no existe la monogamia en Joukai. Y los requisitos de los objetos favoritos de la familia Sucubo son todos los mismos. Ainaiunen toma la iniciativa de agradarle a la persona, por lo que, en teoría, también será amado por otros Sucubos. Además, Mayro-san es realmente fuerte. Si un día el compañero de clase de Sengsun es arrastrado a la casa de Ainaiunen, no es que el gato menosprecia Sengsun, pero como monstruo macho, hay muy pocos que puedan resistir a la Sucubo. Por supuesto, si tienes la idea de abrir un aren en el clan Sucubo, entonces no lo dije. Las palabras de risa de Mahome hicieron que Mayro pensara en la imagen de él mismo llevando a un grupo de chicas para presentarle a Meepoli. Que esta eres tú y estas son tus cuñadas, lo que le hace sentir un escalofrío. Mayro trajo de vuelta a una cuñada, y Meepoli no tendrá ninguna opinión. Pero toma una más y definitivamente se mirará a sí misma con una mirada basura. Luego siguió preguntándose por qué estaba engañando a una chica. Si es un grupo, el fantasma Amborí sabe lo que hará. Originalmente, Mahomujin también quería explicar más sobre cómo Senksun iba a cuidar de la primera niña. Mayro vio la lista de personas que querían unirse al comisionado del sheriff y vio un nombre familiar. Hincheng Nor Capital. ¿El espía del país de Oka quiere unirse al Consejo de la Paz? ¿Sistema Hincheng Nor Capital? ¿Esto le llegará al comisionado del sheriff? ¿En qué piensa este líder antiescolar del país de Goga y lidera todo tipo de drogas errantes? Mahomujin se quedó en silencio cuando vio a Mayro recoger un informe solicitando unirse al Comité de Seguridad Pública y también sintió curiosidad. Kanesiro-san. También me sorprendió ver que él también quería unirse al Consejo de Seguridad. Debes saber que es bastante incompatible con tu anterior Jiuyao y a menudo hay conflictos entre los dos. Sin embargo, a diferencia de Jiuyao, Kanesiro es muy íntegro y está lleno de capacidad y responsabilidad. La razón por la que a menudo tengo conflictos con Jiuyao es también porque a menudo evito que los ex-miembros del Comité de Seguridad intimiden a otros compañeros de clase. Es muy popular en la escuela. Tanto los estudiantes como los profesores confían mucho en él. Si hay un evento de gran escala como el Festival Escolar, normalmente lo elige como miembro ejecutivo. Si se une al Ministerio de Seguridad Pública. Es muy confiable. ¿No quieres ser vago y dejar tu trabajo como juez a tus subordinados? Kanesiro San es muy adecuado. En términos de gestión de personal que quiere ingresar al Comisionado de Seguridad Pública, Senxun entregó completamente al maestro recién nombrado Mahomujin de su lado. En comparación con las pocas en manos de Senxun, la cantidad de solicitudes procesadas por estos gatos es más de 20 veces. Más que esto, en la mano de Senxun, se puede decir que más de una docena de personas que finalmente fueron excluidas por Mahomujin eran muy confiables y capaces en la escuela. Mientras Hinchengbeigu se uniera al Comité de Seguridad, Mahomujin también sintió que podía relájate de repente. Debes saber que Senxun es directamente vago y le pierde directamente la mayor parte del trabajo. Aunque bajo el nombre del asesinato de Senxun, la cantidad de problemas como el uso de seguridad en las escuelas es casi nulo. Sin embargo, también es problemático. Revisar los perfiles de los estudiantes que quieren unirse al departamento todos los días. Pensando en lo que dijo Senxun, no sabía mucho sobre el comportamiento de los estudiantes en esta escuela, y directamente le arrojó la tarea a su propio gato y a su cara. De repente se hinchó de ira. Sin embargo, pensando en el plan de Senxun para reorganizar el Comité de Seguridad de la escuela, Mahomujin estuvo de acuerdo con 10.000 personas. Siempre que elijas algunos estudiantes en los que confiar para unirse al Comité de Seguridad y con el nombre asesino de Senxun, podrás suprimir por completo otro grupo de demonios errantes tumorales en la Academia Yangai. Senxun, que ha estado inscrito durante menos de medio año, también sabe que este tipo realmente no conoce los detalles de los monstruos de otros compañeros de clase. Para el personal que ingresó al Comité de Seguridad, Mahomujin todavía siente que tenía que verificarlo él mismo. Entonces, para un tipo corrupto como Mori que también quiere ingresar al Comité de Seguridad, aunque dijo que antes era unánimemente consultor del Ministerio de Información, Mahomujin no dudó en ignorar a la otra parte. Pero a Mayro realmente no sabe mucho sobre los otros estudiantes de esta escuela. Pero para las dos personas en la lista examinadas por el Maestro Mahomujin, se puede decir que es muy familiar. Una de estas dos personas es la capital norteña de Hincheng. La otra es Jinwukan, un graduado del Yangai Coyeje que fue invitado especialmente a regresar como maestro por el señor la Maestra Mahome. Mahomujin, también quiere que Jinwukan se una al Club de Seguridad como maestra consultora como ella. Ese es un personaje despiadado. Uno es un espía enviado por la Academia Imperial para tratar de subvertir la Academia Yangai. Uno es el personal principal de la Academia Yangai, que fue directamente llevado a cabo con el país de Yuga en el período posterior. Tal combinación, parece muy divertida. Sengxun pensó en el personaje Jinwukan que apareció en el libro original cuando ingresó al capítulo del país de Goga. Este es un tipo que es un oponente y debe ser tratado con seriedad. Debes saber que la efectividad de combate de esta chica en el libro original es al mismo nivel que los Tres Reyes de Hades. Mirando otro informe sobre la incorporación de un asesor departamental al comité vecinal. Mirando la foto de arriba, aunque parece una estudiante de secundaria, Lori, pero es la más fuerte de todos los estudiantes de la Academia Yangai en el pasado. La fuerza también es completamente por encima de la linda fragancia en el interior. La ternura de Lori y su efectividad en el combate son directamente proporcionales. Un golpe mata directamente al jefe de la rama del país de Miga, quien puede abusar y matar fácilmente a los monstruos de clase S, Camilla Sota. En el momento del Armagedón, Ainen una vez reemplazó a Kaxia y Dongfan Invictus, y Mikoshinori se convirtió en el nuevo trío para luchar contra Arkad. Incluso si la fuerza no es tan invicta como la de Dongfan, el dios hijo imperial es claro, pero Jinwukan no estará demasiado lejos de ellos. Originalmente, cuando vio que Hincheng Beidou quería unirse al comité de seguridad en el que estaba sentado, la primera reacción de Sengxun fue que sentía que había alguna conspiración planeada aquí. Pero si Jinwukan está aquí, Mairo siente que incluso si Hincheng North está pensando en cualquier cosa, es inútil. Incluso si quieres causar problemas en su ausencia, mientras Jinwukan todavía esté en la escuela, mientras el demonio errante sea un demonio, realmente será asesinado por Jinwukan. Dado que Jinwukan también se unirá al comité de seguridad como asesor. Entonces no importa si dejas entrar a Hincheng Beidou. Si ese es el caso, que se les permita unirse al consejo de paz. Hablando de esto, Mairo estampó directamente el sello en su mano directamente en la parte superior para indicar que aprobaba la entrada al ministerio. Recuerdo que medio mes después del examen de mitad de periodo es el festival escolar. Según este tiempo, la escuela ya no va a comenzar a prepararse para las cosas correspondientes. Dado que la capital del norte, Jincheng, todavía es miembro de la comité preparatorio para el festival escolar, entonces, si tienes que estar ocupado con los asuntos del comité de seguridad, ¿realmente estarás ocupado ganando? Al escuchar la verdadera pregunta, el maestro Mao Mujing dijo, hoy, Jincheng renunció al trabajo del comité preparatorio del festival escolar. Es decir, siempre que lo apruebe aquí. Espere hasta que el comité de preparación del festival escolar de Jincheng de hoy sea entregado, entonces podrá venir aquí mañana para informar. Mairo miró la mirada de confianza del maestro Mao Mujing en Jincheng Kitaku y no dijo nada. Debes saber que Jincheng Beidou tiene la impresión de que otros maestros y estudiantes en Yanga y Coyeje son demasiado buenos. Si no fuera por el hecho de que Sengxun lo sabía. En la trama del libro original, habría sido engañado por la apariencia disfrazada de Jincheng Beidou. Pero ahora, si quieres exponer la identidad del espía de Jincheng Bei en el país de Yuga, nadie lo creerá. Después de todo, la actual capital del norte de Jincheng. Realmente se está ocultando bastante perfectamente, y no hay ninguna evidencia que pueda probar que sea un espía del reino de Yuga. ¿Qué pasa con el sonido sin predecesores? ¿Es también un momento decisivo por venir? Ejen. Sengxun Jun va a cambiar sus palabras ahora, el actual Xiaokan es un maestro en la escuela, y debería llamarse maestro Jinu. Corrigió Mao Mujin su declaración cuando escuchó el discurso de Sengxun a Jinu Kan. HMM, Xiaokan ya llegó a la escuela ayer, pero se decidió que ella sería la maestra de esa clase por el momento, por lo que le gusta deambular por el área de la escuela cuando está bien, y ahora no lo hago. ¿Sabes dónde está Xiaokan, necesitas que la encuentre? Al escuchar las palabras de Kadmujin, Mairo negó con la cabeza. Olvídalo, después de todo, escuché que a esta legendaria hermana mayor le gusta mucho esta escuela, y ahora debería ser como si no fuera fácil volver a casa una vez cuando regresa, de todos modos. No hay sonido antes, el profesor tampoco tiene clases por el momento, así que déjala recorrer más la escuela primero. Aunque no sé por qué Jin Wukang regresó a la escuela, ya que todos son maestros en la escuela y son consultores del comité de seguridad, a Senxun no le preocupa que Jin Wukang se escape. Cuando termine la escuela, lo buscará con la profesora de gatos. Está bien, eso es todo por la solicitud de hoy para el ingreso del comisionado de seguridad al ministerio, luego lo siguiente para Senxun Jun es lidiar con lo que sucedió en la escuela. En la actualidad, esos demonios errantes son bastante honestos, y los participantes en él. Sin embargo, todavía hay algunas personas desaparecidas en nuestra escuela, ¿quieres investigar? El actual comisionado de seguridad solo recluta a Sirime, quien maneja los documentos. Aunque se dice que la asistente de la compañía puede hacerlo muy bien, pero ella no era una combatiente. En cuanto al maestro Mahomujin, no hay forma de perder tiempo para investigar estas cosas. Así que por ahora solo puedo molestar al jefe de este comisionado de seguridad. ¿Están todas las alumnas desaparecidas? Mayro miró los documentos entregados por el maestro Mahomujin y descubrió que el número de estudiantes desaparecidos había llegado a 8. Y a juzgar por las fotos, estas alumnas desaparecidas son todas muy hermosas. Eso es todo, en tal caso de desaparición de mujeres, también me preocupaba si yo sería el objetivo del ataque. No, no, no. Aunque la fuerza de tu viejo no puede vencer a esos monstruos de clase S, sí. Es muy probable que gane en una situación 1 a 1 contra monstruos de clase A. Aunque el nivel de monstruo del alumno del dios de piedra es el nivel A, si te dispara, debe ser asesinado por él mismo. Después de venir a esta escuela, han sucedido muchas cosas en este tiempo. Si no fuera por el hecho de que el señor Mahomujin mencionó este asunto ahora, habría preguntado por Shishen y Tony, una profesora de arte. En el libro original, la profesora de arte que es Medusa está muy fascinada por el arte y convierte directamente a ocho estudiantes en estatuas de piedra. Pero ahora que he estado inscrito durante dos meses, Mayro aún no ha visto esa medusa. Pero. Aunque no provocó a Sengxun. Pero ese tipo no tenía una base limpia y no importaba si lo captaba. Entonces investigaré, está bien. Ahora el tiempo del vidente está un poco adelantado. Fue más o menos en el momento en que Mayro acababa de ser arrestado por el señor Shishue Kadme y llevada al comité de seguridad para ocuparse de las cosas. En este momento, cada uno de ellos en sus primeros 1,5 metros, junto con ese rostro inmaduro pero delicado, no es tanto que Jin Woo-Khan sea la maestra, dijo que es una estudiante de primer año de secundaria, y mucha gente lo cree. Escuela, los ojos de Jin Woo-Khan nunca ocultan la nostalgia. Cuando estaba en la escuela hace dos años, realmente pasó por muchas cosas. Todavía recuerda que Miyamoto Gray y Morioka Silver Shadow le confesaron en este pasillo de la escuela y, por supuesto, estas confesiones fueron rechazadas, e incluso debido al acoso de estas dos personas, ella también reparó tanto a Morikyu Silver Shadow como a Miyamoto Gray. Shadow. Realmente hice muchas cosas desordenadas al principio. Jin Woo-Khan pensó en Morikyu Silver Shadow y pensó que después de que Morikyu Silver Shadow insistiera en anunciar esas cosas sucias en la comisión de seguridad pública, Morikyu Silver Shadow fue severamente golpeado por la gente del público. Comisión de seguridad. En cuanto a por qué Morioka Silver Shadow no imaginó que las otras personas que obtuvieron el vigilante fueron abolidas y expulsadas de la escuela. En ese momento, debido a que el agente del comité de seguridad golpeó a Morikyu Jin Woo-Khan fue directamente al comité de seguridad para vencer a Jiuyao y casi lloró. Después de eso, cuando Jin Woo-Khan todavía estaba en el Ministerio de Información, Jiuyao se desvió cuando vio el Ministerio de Información. Hablando de la comisión de seguridad, Jin Woo-Khan pensó en lo que dijo el señor Mahomu dijo sobre el cambio de personal del comité de seguridad y ahora el jefe del comité de seguridad es una persona llamada Shang Tsuseng Tsung y siente curiosidad por esta persona Jin Woo-Khan. Pero en ese momento fue interrumpida por una voz. Hola, compañero de clase, soy la profesora de arte Itomi Isigami y no he venido a la escuela desde hace unos días porque algo le pasó a la modelo en la clase, entonces, ¿puedes pedirle a este compañero de clase que nos ayude por un tiempo? Entonces, Xiaokan, ¿quieres decir que Isigin y Tomisensei te atacó primero y te vi obligado a defenderte? Al escuchar la preocupante pregunta del maestro frente a él, Jin Woo-Khan sacó el cuaderno que llevaba y escribió en él. Bueno, probablemente eso es lo que parece, es porque la maestra dijo que el modelo que necesitaba en la clase de arte hoy no podrá venir por un tiempo, así que espero poder ir a una clase para ayudar, así que estoy aquí. Luego, después de la clase de arte, el maestro llamado Itomi Isigami dijo que estaba agradecido por mi ayuda hoy, así que quería agradecerle y le dije que espero que pueda hacerme un dibujo como regalo de agradecimiento por esto. Ayuda. Lo que pasó después de eso fue que el cabello del maestro de repente se convirtió en una serpiente y me atacó y luego tuve un instinto subconsciente de defenderme. Y entonces ahí es donde está. Mayro miró la sala de arte en ruinas frente a él y luego cambió al montón de carne y sangre que ya no podía decir qué tipo de plantilla era antes del nacimiento. Deje que Senxun distinga este montón de escombros que ya se puede marcar con mosaicos y conozca al dueño de este montón de escombros antes de su muerte. No puedo ver esta verdad en absoluto. Realmente no lo busque, incluso aquellos estudiantes que tienen un amor por Isigami y Tomi no reconocerá a la persona frente a ellos como su maestro ídolo con sólo mirar este montón de escombros. Sin embargo, es muy difícil verificar la identidad del difunto a partir de los restos que han sido mosaicos. Pero si juzgas quién es el difunto a partir de los restos del poder demoníaco en los escombros, aún es fácil. El maestro Mahomujindi y Tomi y Isigami son colegas en el mismo grado y cuando van a trabajar están en la oficina del maestro, por así decirlo, no levantan la vista. Aunque el señor Shishenton sólo asiente con la cabeza, está muy familiarizado con el espíritu demoníaco de la otra parte. Frente al ataque del monstruo clase a Isigami y Tomi, desde la situación de la sala de arte, incluso si Jinwukan sólo se defendió rápidamente, el resultado fue todavía una situación unilateral. Este tipo de ataque es realmente aterrador. Al mirar las grietas en la pared desde adentro hacia afuera, las esquinas de los ojos de Mairo se movieron. No mires a Jinwukan, que no ha hablado, simplemente tomó su bolígrafo y escribió en un papel que quería hablar, y pensó que la otra parte era una chica autista y tímida. Este tipo de ataque es completamente indefenso. En la batalla final contra Al-Kad, Jinwukan puede confiar en este movimiento para infligir un daño muy considerable al oponente. Tal comparación también significa que esta verdadera búsqueda tampoco puede defenderse contra este tipo de ataque. Itomi y Sigami es realmente valiente. Incluso Hyuyao y Jinwupi estaban viendo a Jinwukan, pero todos iban a tomar un desvío y Jinwuto se atrevió a hacer un objetivo. Originalmente, cuando escuché las palabras del maestro Maomujin, iba a ir directamente al alumno del dios de piedra. Pero en este momento, Jinwukan empujó directamente la puerta y entró, y luego corrió directamente hacia Maomujin y escribió las palabras que fue atacado y luego agarró a Maomujin y vino aquí, y en ese momento, Senksun vio que el rostro de Maomujin cambió. Debes saber que Maomujin siempre ha sido profesora consultora en el Ministerio de Información. Puede ser muy clara acerca de la habilidad de Jinwukan. De todos modos, mientras Jinwukan estuvo luchando, el maestro Maomujin realmente no había visto a nadie sobrevivir de ella, y la muerte fue todo un desastre como Isigami y Tomi. Se ha establecido que Itomi y Isigami es el principal culpable de la constante desaparición de alumnas en la escuela. Después de que Mairo inspeccionó cuidadosamente la sala de arte, descubrió que había un espacio oculto en el suelo donde había estatuas con él con la misma apariencia que la niña desaparecida en la escuela, mirando las estatuas que lloraban constantemente, Maomujin le pidió directamente a Mairo que transportara todas las estatuas a la sala médica. Porque ella también sabe que el cuerpo de la alumna de Isigami es el de Medusa. En otras palabras, él es probable que las piedras hayan sido hechas por los estudiantes desaparecidos. Tengo que decir que el dios alumno de piedra es bastante pervertido. Ah, las buenas chicas no les gusta convertir a las niñas en piedra. Mirando a Jinwukan, que parecía joven pero de apariencia delicada, ese alumno de piedra consideró a la otra parte como un objetivo de casa, y luego mencionó directamente la placa de acero. En la escuela Yangai, para no enfatizar las reglas de supervivencia en el mundo humano, está prohibido pelear entre sí en el campus. Además, aquí hay algunas reglas que se basan en parte en el mundo humano. Por ejemplo, es otra cosa. Matar al oponente mientras es atacado. Sí, también hay un dicho sobre defensa justificable en Yangai Koyeje. En cuanto a sobre defensa, no realmente siempre. Y cuando el objetivo del ataque no sea alguien del consejo de seguridad, si tal cosa sucede en la academia Yangai, solo es necesario demostrar que efectivamente fue el otro lado el que atacó primero. E incluso si se trata de un mundo humano que está demasiado a la defensiva, esta situación no se puede decir. Hablemos de eso, cuando un gánster que empuña un cuchillo captura directamente a un rehén. Como resultado, los rehenes mataron a puñetazos directamente al gánster que empuña un cuchillo. ¿Quieres decir que la defensa de los rehenes es demasiado, ¿verdad? Pero en circunstancias normales, el poder de un puñetazo puede matar a un tigre. ¿Qué puede decir esto? Entonces se puede decir que Itomi Isigami murió en vano. La noticia de la suspensión permanente de Itomi Isigami se había extendido por toda la escuela al día siguiente. Lo que hizo Isijin Itomi también comenzó a ser expuesto y quedó expuesto al día siguiente. Originalmente, Shishenton había muchas fans femeninas en la academia Yangai debido a su apariencia hechizante. Pero cuando se descubrió que Shishenton era el asesino del reciente caso de desaparición que causó pánico en los corazones de la gente, también convirtió a las compañeras desaparecidas en estatuas humanas y una por una. Uno pasó directamente de rosa a negro. Debes saber que, aunque las chicas petrificadas decían haber sido rescatadas, tuvieron secuelas permanentes debido a la petrificación durante demasiado tiempo. Todas estas chicas victimizadas querían atrapar a Shishenton y Tommy con mil cortes. Pero no tienen esperanzas de venganza. Porque el profesor, que fue anunciado por la escuela como una suspensión permanente, se ha ido al infierno a denunciar. Al cuarto día, Shishenton y la situación mejoraron juntos cuando llegaron a la escuela Red Night Mengxian, y cuando Einayumen y Fairi Purple llegaron juntos a la puerta de la escuela, vio a Jinuukan rodeado por un grupo de chicas entusiastas. Originalmente, había algunos estudiantes varones alrededor que también querían acercarse y saludar a Jinuukan, pero fueron directamente aislados por la multitud que los rodeaba. Es muy animado temprano en la mañana. Después de que Itomi y Sigami terminó, la mayoría de sus fanáticos volvieron sus cabezas directamente hacia el campamento que se rindió a Jinuukan. Aunque Faijinuukan es dos años mayor que ellos. Realmente no es un problema llamar a mi hermana, pero un grupo de chicas de secundaria alrededor de cuántas chicas no parecen ser hadas, cuánto se siente así. Senksun-kun, ¿es este el nuevo maestro de la escuela que dijiste? Una Yeimen, que sostenía el brazo izquierdo de Senksun, también vio la animada situación frente a él y le preguntó a Senksun. Bueno, ella es la maestra de la que les hablé hace dos días, aunque solo es dos años mayor que nosotros, pero todos los monstruos ese, incluido Jiuyao, cuando estaba en la escuela, se desviarán cuando la vea, y también es conocida como la más fuerte en la historia de la Academia Yanga y desde su creación. Aunque se dice que Chiyemengxian y Unaieidream no han venido a la escuela por razones físicas estos días. Pero los dos tienen tres comidas al día y problemas en la vida, todo lo cual realmente se soluciona. Siempre que tiene tiempo libre, Mayro también les habla sobre lo que sucedió recientemente en la escuela. También incluye el hecho de que el alumno de Shishenton fue asesinado directamente por Yeinu-kan. A través de muy pocas búsquedas verdaderas, Akano Moeka y Kuro Noumen tienen una comprensión clara de la fuerza de las chicas que los rodean y que no parecen mucho más grandes que Fire y Purple por fuera. Sin embargo, aunque dije eso, Senksun-Jun todavía está en mi corazón y sigue siendo el más fuerte. En cuanto a qué pasa con otras personas, Einayu-men dijo que no tenía nada que ver con él. Mayro miró al sedoso negro Noumen. Aunque Umen, que es una sucubo, generalmente tiene un sentido de encanto, definitivamente no es tan fuerte como lo es hoy. Después de tener una relación con Senksun, su capacidad de encantar ha mejorado enormemente. Esta habilidad de encanto no será mucho peor que la última vez que Mayro vio a Kuro Nookamia. Al ver esta escena, Moeka Akano no se quedó atrás y abrazó directamente la otra mano de Mayro con fuerza contra su pecho. Fuiste tú quien dijo que estabas dispuesto a ser pequeño, así que te dejé ir, no me des demasiado. Cuando vine a cuidar a Einayu-men en los últimos días, Umen, que ya había comido huesos, intentaba enredar a Senksun con mucho entusiasmo cada vez que lo agregaba a Senksun. Originalmente, tomó la iniciativa de hipnotizarlo y drogarlo. Al principio. Ahora es realmente con Senksun. Aunque se dice que la identidad de ser obligado a entregarse se ha vuelto pequeña. Pero ella realmente está aquí. Ahora hay un nombre que en realidad es al menos más que el mínimo que ella estableció. Su corazón para ser una amante. Estos días, cuando fui a descubrir realmente dónde estaba la linda fragancia, me sentí peludo. Al principio, Mayro pensó que Moexian, que era el más propenso a sufrir accidentes, en realidad era el que más lo preocupaba. Pero después de ver a Senksun en el pasado. Desde hace unos días, Moexian sólo se ha comportado de manera más íntima y gentil, y Moexian nunca le ha dicho cosas como quejas e insatisfacción a Mayro. Mirando la ternura que llegó a los 90 después del último incidente. Originalmente, Senksun pensó que el actual Moexian sería como un barril de pólvora. Pero ahora parece 10 porque Umen y Menxian hicieron algunos tratos, y luego Umen persuadió a Men. ¿Xian? ¿Entonces él está bien? Pero Senksun también tenía mucha curiosidad, y cuando su cabeza se quedó en blanco en el párrafo directo, las dos mujeres dijeron algo. No hay tantas reglas y regulaciones en el mundo de los monstruos como en realidad hay en el mundo humano. Siempre y cuando la fuerza sea fuerte. No hay nada de malo en que las chicas importantes estén dispuestas. Y el padre de Menxian tiene más de una esposa. Moexian en realidad sabe algo tan normal en el mundo de los monstruos. Es cierto que ella no está mentalmente dispuesta, pero Umen realmente ha tenido una relación con Senksun, y realmente no puede ser despiadada y patear. La otra parte lejos. En cuanto a irse sola, Menxian se mostró reacia a encontrarlo en su corazón. Eres tan traicionero que yo también tengo que sostener la verdad así. Fairey Purple miró a las dos chicas que estaban cerca de Senksun, y ella también estaba dispuesta. Se transfirió directamente a la espalda de Senksun y se frotó el pecho como Menxian y Umen. Pronto, sin embargo, sintió como si la estuvieran sacando directamente de la espalda de Mayro. Xiao sí, esto no es bueno, como niña, deberías ser más reservada. Pequeña, no le hagas esto a Senksun con una figura de aeropuerto. Como tú, solo sé una hermana. Obviamente, Menxian y los dos deberían seguir siendo competidores, pero en este momento, sus objetivos externos son los mismos. Obviamente es una niña estéril, incluso si realmente te cuidas mucho, tienes que ponerme en la posición de una hermana. Xiao sí, todavía eres joven, tienes que ser reservado, este tipo de comportamiento no se puede hacer con niños a voluntad. Es cierto que el mundo de los youkai no tiene tantas reglas, pero eso no quiere decir que Akaya Moeca y Kuro no Umen estén dispuestos a agregarse competidores. Ver a Xian Tonsi hacer tal movimiento que obviamente está más allá del alcance de sus sentimientos por su hermano, incluso Akaya Menxian, que siempre ha sido buena con Xiao sí, eligió esta vez ponerse del lado de Einayumen. Al ver que Menxian, que siempre ha sido muy buena consigo misma, se apartó, la cara de la pupila de hadas púrpura de repente se hinchó. Dijo de mala gana. Vaya, tú puedes hacerlo, yo no puedo. También me gusta el gentil Sengsun, incluso si no es un hermano, no importa, porque Xiao sí realmente va a encontrar un novia. Einayumen. Moeca Akaya. Está bien, no hablemos de esto por ahora, veo que la maestra Otona y parece estar muy indefensa, y el villano subirá y la ayudará. Al escuchar las palabras del hada pupila púrpura, Sengsun se atrevió a esperar para ver cómo reaccionaban las dos chicas a su lado. Abrió directamente el primer tema. Porque si continúas hablando de eso, realmente serás castigado. Debes saber que inmortal Pupil Purple es ni siquiera tiene 13 años este año. Si Jin Wukhan es una lori legítima, entonces Fairy Pupil Purple es una lori menor de edad. Si realmente sigues diciendo esto, cuando mi pollive que su cuñada todavía es una estudiante de escuela primaria, ella es todavía en la edad de la escuela primaria. Ella matará directamente a su pariente con la policía directamente para alejar a Sengsun. Pensando en esto, ¿cómo me atrevo a dejarlos continuar? Mirando la apariencia indefensa de Jin Wukhan que estaba rodeada por un grupo de chicas en el medio. Sengsun abrió directamente un espacio a los pies de Jin Wukhan. Jin Wukhan solo sintió un estallido de ingravidez, y luego la escena frente a ella cambió, y los estudiantes que originalmente estaban a su alrededor de repente se alejaron a más de 20 metros de ella. Está bien, está bien, ahora es hora de ir a la escuela, no rodees a Otono Sensei y regresa a clase. Al mirar al gran grupo de estudiantes frente a mí, Sengsun descubrió que todas estas personas eran estudiantes en el primer y segundo año de la escuela secundaria, y no había ninguno en el tercer año de la escuela secundaria. Sin embargo, Mairo respondió rápidamente, y cuando Jin Wukhan todavía estaba en la escuela. Es decir, como conocía a Jin Wukhan, conocía su horror, por lo que nadie se atrevió a rodearla. ¿Cómo describirías a estos estudiantes de primer y segundo año? Los terneros recién nacidos no le temen a los tigres. La habilidad de la brecha ahora es conocida en toda la escuela como la habilidad distintiva de Yamao Shinto, el recién nombrado jefe del consejo de seguridad. Después de ver a Sengsun alejarse de Jin Wukhan, después de escuchar a Sengsun todavía decir esto. Los estudiantes que se habían reunido de repente, no conocen a Jin Wukhan, pero aún tienen muy claro la reputación asesina de Sengsun, quien ganó directamente a Jiuyao y eliminó un lote de tumores en la escuela. Se puede decir que se puede decir que la actitud de esas personas en el tercer año de la escuela secundaria hacia Jin Wukhan es la misma que la actitud de estos estudiantes de primer y segundo año hacia Sengsun. Gracias por tu ayuda, realmente no sé cómo conseguirlo. A clase si no fuera por tu ayuda. Después de ver que fue Sengsun quien lo ayudó, Jin Wukhan escribió palabras de agradecimiento en su cuaderno. Está bien, no es nada ser parte de la escuela. Por cierto, ¿a qué clase han asignado al señor Otono? Al ver cómo se dispersaba la multitud en la puerta del primer piso, Mayro llevó a algunas mujeres a alejarse con el casillero donde se colocaban los zapatos de interior en el primer piso. Bueno, el presidente de la junta directiva ya lo decidió y dijo que debería ir a la primera y tercera clase de secundaria primero. Estudiante de primer año de secundaria, es mejor al menos traer a estos nuevos estudiantes con ella que con los que la conocieron en el tercer año de secundaria. Finalmente esperé hasta el tercer año de secundaria. El presidente no quiere que esa gente tenga miedo de salir de la escuela directamente. ¿Eh? ¿La tercera promoción de la escuela secundaria? ¿No estoy en esta clase? Justo cuando Senxum pensó en esto, Jin Woo-Kan ya había abierto su casillero. De repente, vio una carta en su casillero. Cuando llegué por primera vez a la escuela, ¿puedo recibir una carta de amor del señor Otono? Truent, que estaba bromeando con Jin Woo-Kan, lo abrió y abrió su casillero. El sobre rosa en el interior también atrajo inmediatamente su atención. De hecho, el sobre blanco en el gabinete en este momento puede no ser una carta de amor. Pero la probabilidad de que esta carta rosa sea una carta de amor. Es 100% todavía. ¿Hay una chica en esta escuela que toma la iniciativa de enamorarse de él? Mayro cambió a las chicas a su lado, pero no prestaron atención a la situación de su lado. Así que pensé que no vi nada de un vistazo, pero simplemente saqué mis zapatos de interior y a la izquierda. El sobre rosa tiene una pegatina en forma de corazón en el medio. La probabilidad de que se trate de una carta de amor es casi 100% segura. Hoy en día, Mengxian y Eina Yumen han estado junto a Sengxun durante un día, por lo que ni siquiera tiene una oportunidad de abrir la carta. Cuando fue solo al baño durante el recreo, Mayro silenciosamente abrió un espacio y sacó la carta de su casillero, y en el cubículo del baño, abrió la carta de amor y la leyó. Esta era la primera vez que recibía una carta de amor de una chica. El estado de ánimo de Sengxun en este momento puede describirse como alegre mezclado con nerviosismo. ¿En cuanto a por qué el nerviosismo? Por supuesto, ahora tiene a Mengxian y Eina Yumen y definitivamente no es bueno aceptar cartas de amor o algo así. Aunque Mengxian y Eina Yumen pueden llevarse pacíficamente en este momento, se subirán a tres barcos o algo así. Makoto Ito no era un modelo a seguir para él. Entonces, para la chica que se entregó esta carta de amor, Sengxun planeó ser directo. Cuando abrí el sobre, revelé el papel que había dentro, y lo primero que apareció a la vista fue una hermosa letra. Siempre he estado observándote en silencio y en secreto. Cada vez que te veo, mi corazón de repente late y la fría temperatura de mi cuerpo comienza a aumentar. Solo manteniéndote encerrado a mi lado podré volver a mi estado normal. Después de congelarte, llevarte de regreso a la montaña nevada y establecer un relación conmigo que nunca se separará por el resto de tu vida. Troce Arch. No sé por qué, cuando Sengxun miró esta carta, sintió un escalofrío en el corazón. Después de leer la carta, su primera reacción fue que la persona que escribió esta carta de amor definitivamente no era una chica normal, pero la dueña de la carta de amor que escribió esta carta de amor con unas pocas palabras de verdad no es una chica enferma. Enferma y delicada. Aunque se dice que cuando todavía estaba en Blue Star, la enciclopedia y a Men Nian incluyó a Sik Hiao como uno de los atributos lindos. Se puede decir que mi esposa Yuno en las notas futuras y Kurmito Kisaki en la batalla de citas. Ser el representante de los enfermos Hiao, y también tienen una gran popularidad en la realidad. Pero, de hecho, si estás realmente enredado por una enfermedad, es algo terrible. Una cosa es verlo en anime. Pero la gente en realidad no ve el suerte de esos protagonistas masculinos del anime. Si tienes una novia así, la ligera que te encerrará directamente en una jaula por el resto de tu vida. Si no lo consigues, lo destruirás, y cualquiera que se atreva a interponerse en su propósito acabará con la idea de aquellos que tienen una enfermedad terminal. En realidad, después de ver el anime, todavía le gustaba el enfermo Hiao. Como Shisaki Kurumi. Para Makoto Ito, quien fue dejado caer por el cuchillo de cocina de hoja de Guillain, también se puede decir que está muy feliz. Pero cuando crecí, poco a poco escuché sobre algunas cosas delicadas y enfermizas de la vida real de las que Sengxun decidió mantenerse alejado. Esta chica enferma. Originalmente, cuando estaba en Langxin, realmente leí un cómic llamado Smash U, y pensé que la chica enferma que aparecía en él era un producto demasiado exagerado de los pensamientos del autor. Pero en las noticias, esta enfermedad es aún más aterrador que en ese cómic. Para esta carta de confesión, Mairo iba a negarse al principio, y ahora después de leer una carta, el deseo de Mairo de negarse es aún más fuerte. Es una carta de amor, ¿por qué? ¿Quieres que parezca una carta amenazante? ¿No se supone que en ella debe escribirse una carta de amor normal diciendo que quieres encontrarte conmigo, ¿cuándo y dónde quieres encontrarnos? No digas eso, ni siquiera tengo un nombre en el sobre, aunque esté de acuerdo contigo, ¿cómo sabes lo que pienso? Uh. Siempre he estado mirándote en silencio. El refunfuñador Sengxun pensó en esta frase de repente, y de repente explotó. Froto. Bueno, el dueño de esta carta debe haberlo estado espiando en alguna parte, así que no importa si no escribes donde te conociste y escribes tu nombre. Mairo pensó en esto y tragó un trago de saliva, y de repente miró hacia arriba. Al ver que la cabeza que lo miraba furtivamente en su imaginación no aparecía, Sengxun se relajó. En definitiva, si encuentras a esta chica, si se trata de esa terrible enfermedad, si Baixuexia supiera que Sengxun la trataba como a una niña enferma, no sé qué pensaría, pero en serio. La doncella de las nieves tiene la costumbre de congelar a la persona que le gusta en cúbitos de hielo y luego llevarlos a las montañas nevadas para vivir juntos toda la vida. Es realmente enfermizo. ¿No son malos los chicos normales? ¿Por qué hay que hacer cúbitos de hielo? Mairo miró hacia arriba y vio el techo blanco como la nieve, y no había ninguna cabeza asomándose como había imaginado, lo que le hizo dar un suspiro de alivio. Considerándolo todo. Si la otra parte realmente está espiando a su alrededor todo el tiempo, entonces debería preste atención a las personas que lo rodean. En cualquier caso, es necesario encontrar al dueño de la carta amenazadora lo antes posible. La mentalidad de un tipo como Sik Hiao está distorsionada a un nivel que es difícil de entender para la gente normal. Incluso si lástimas a Moeca, que es cercana a Mairo, y a Einayumen por el bien de sus propios sentimientos, ambos pueden hacer cosas. Esto puede describirse como una bomba de tiempo. Kronoumen también es un monstruo de nivel C, pero se puede decir que la actual Akano Moeca no es diferente de la gente común, y la cruz en su cuerpo no se puede resolver en absoluto, por lo que se puede decir que esta chica tiene un poco de habilidad de combate ahora. Si realmente existe algún peligro, a Mairo también le preocupa que Moeca sufra, por lo que Mairo le entregó directamente un objeto que obtuvo recientemente a través del sistema de registro. Era un espejo de Lilith que era lo suficientemente pequeño como para colgarlo en su pecho y mano. Así es, es un espejo que se ve exactamente como el mundo de los vampiros. Sin embargo, el espejo Lilith obtenido mediante el inicio de sesión del sistema no es tan poderoso como el espejo Lilith del presidente de la Academia Yangai, tan fuerte que puede dividir permanentemente al Mengxian de pelo blanco y al Mengxian rosado en dos individuos independientes. Pero a través del espejo de Lilith en las joyas, la fragancia de ensueño de pelo blanco puede ser convocada como otro individuo separado durante diez minutos cada hora para estar activa en el mundo exterior. En esta escuela, Yuyao ha sido asesinado por Senxun. Varios de los miembros principales del demonio errante del lado de Hinu Norton Capital están todos bajo la vigilancia de Senxun. Sin mencionar que en esta escuela, los youkai que pueden luchar con los blancos, moeca de pelo blanco se ha ido. El resto de los diversos peces de la escuela perderán su capacidad de luchar bajo el poder demoníaco del pelo blanco y la linda fragancia. En cuanto a por qué se le dio todo a Mengxian, pero por qué no hay algunos accesorios de mejora para Inayumen, porque en este momento, realmente no hay nada para Inayumen aquí. Shinidro ha consumido la única gota de sangre de la serpiente. El resto del emperador Gu en el mundo de Crimson Pupils. Inayumen, no tiene experiencia con espadas y Murayuno juega mucho papel en sus manos. La armadura plagada de demonios, el tipo de equipo que será destruido directamente si la condición física es un poco peor, no es adecuada para ella. En cuanto a la producción del sistema de la manifestación del dios demonio esencia del demonio. Aunque no hay efectos secundarios como en el libro original, el sistema dice que sólo las personas con atributos de hielo pueden obtener los efectos cuando lo beben. Para el equipo que es adecuado para Inayumen, Senxun originalmente quería esperar a que le dieran otro adecuado. Es muy lento. Sentados en su lugar en la clase, Unai y Umen no no vi a Senxun por menos de 5 minutos y comenzó a irritarse. Te lo dije, no puedes esperar a que llegue el momento de ir al baño, no. Son sólo 15 minutos entre clases y regresaré antes de que suene la campana. Akanomen no pudo evitar quejarse cuando vio a Kuro No Umen, quien estaba apática porque no había visto a Mairo durante sólo unos minutos. Pero ahora soy una pareja de recién casados e incluso 5 minutos parecen como si hubieran pasado 5 años. Al escuchar las palabras de Inayumen, estalló un meridiano verde en la frente de Mengxian. Hablando de eso, ¿no tiene ella ahora la misma relación que Mairo? En cuanto a casarse, aunque es un poco rápido, pero si puedes, Moexian también quiere celebrarlo con Mairo este verano. En ese caso, significa que voy a ver a la familia del verdadero rey. Y luego Senxun Kun también visitará a su familia. Mengxian pensó en la situación de su familia. Si la hermana de Yakumo sí que dijo Senxun también irá, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Aunque las dos hijas también tenían una relación con Senxun. Pero en comparación con Mengxian, Inayumen es mucho más activa. Ahora, cuando no hay nadie cerca, se lo pega a Senxun de una manera que hace sonrojar a Moexian. Esta sucubo devoradora de huesos. Inayumen, este examen de matemáticas no es ideal. Justo cuando Inayumen estaba soportando este momento en el que Senxun no estaba presente, una figura alta y madura se paró directamente a su lado, y luego golpeó su mesa con fuerza y la reprendió. Aunque la carta de amor de la niña de las nieves hizo que Senxun pensara que fue enviada por una niña enferma. Pero hay mujeres realmente vengativas en la escuela y los pecados que realmente se vengan. Desde que Mayro asumió el cargo en el Consejo de Seguridad, ¿no comenzó a rectificar el ambiente de vida en la escuela para crear un ambiente de vida pacífico para él y Moeca durante los próximos tres años? La mano de Mayro es muy larga. Además de la parte de estudiante, también se hizo cargo de la parte de maestro. El prototipo informado por el nombre real del estudiante es la pequeña olla del monstruo marino noruego Aoren, que fue abandonada directamente por el poder demoníaco y arrojada directamente al zona marítima del Triángulo de las Bermudas. En cuanto al hecho de que el vigilante que sólo maneja la situación de los estudiantes interfiere con el grupo de maestros, el presidente de la junta directiva también acordó entregar este asunto a Sengxun para que se ocupe de él. Aunque se dice que Sengxun no acudió directamente al presidente, Mao Mujin también está muy preocupado por la disciplina escolar. Originalmente, Mao Mujin comenzó a pensar que mientras el comité de seguridad dirigido por Hyuyao fuera despejado y la escuela del grupo de monios errantes fuera despejada, sería pacífico. Sin embargo, en el incidente de Isigin y Tomy hace dos días, Mao Mujin también descubrió que también había ovejas negras en las filas de los maestros. Como resultado, Mao Mujin fue directamente al presidente y luego le trajo un documento sobre la ampliación de la autoridad de gestión del comité de seguridad pública impreso con el sello exclusivo del presidente. Esto significa que el ámbito de la gestión del consejo de seguridad pública también se incluye en las filas del cuerpo docente de la academia. Los estudiantes están a cargo de los profesores. Esto es absolutamente imposible en el mundo humano. Pero desde que se acordó, nadie en la escuela se atrevió a objetar. De todos modos, es sólo una cuestión de seguridad en la escuela y los profesores de la academia también están incluidos. Aún se puede decir que otras cosas son qué hacer y qué hacer. Al maestro Mahomujin no le importa. Es sólo para investigar el problema de la disciplina y la seguridad y cómo no encontrar a su gato en problemas tranquilos. El presidente y Dongfang están invictos y también se puede decir que han visto los pensamientos de Sengxun. Dado que él realmente quiere crear un ambiente en el campus donde pueda vivir en armonía con su propia mujer, entonces déjelo ir. De todos modos, también habían observado los eventos de Sengxun durante más de dos meses y sabían que él no era un tipo que tendría derecho a hacer lo que quisiera como Jiuyao. Después de que se difundió directamente la noticia sobre la expansión de la autoridad de gestión del comité de seguridad pública, al maestro Mahomujin no le importó. Pero algunos maestros estaban desencantados. La pequeña olla olímpica fue la primera en ser eliminada por Sengxun en el equipo de enseñanza. Como todos sabemos, la maestra Li Lisi, la chica de la jaula, es una maestra que es muy buena enseñando a los estudiantes a leer. Se puede decir que los puntajes de matemáticas de la clase que ella enseñó se encuentran entre los puntajes más altos de toda la universidad. Después de todo, el nivel de matemáticas de la chica de la jaula Li Lisi es de hecho en grau, y es normal que el hombre de la clase de la maestra que es entusiasta y de apariencia sexy caiga. En cuanto a la verificación de puntuación real, la chica de la jaula, Li Lisi, también abrirá directamente una pequeña estufa para recibir tutoría individual. Y después de la tutoría individual, aquellos estudiantes que se queden atrás también mejorarán a pasos agigantados en sus calificaciones. En el mundo humano, si existe un maestro con un alto nivel de enseñanza. En ese momento, no sé cuántas personas querrían empacar a sus hijos y enviarlos directamente. En cuanto a la tutoría individual, en realidad es un método de lavado de cerebro utilizar la propia capacidad para verter conocimientos en las mentes de los estudiantes varones y, finalmente, convertirse en una máquina de lectura con sólo leer en los ojos. Presumiblemente, a esos padres en el mundo humano no debería importarles. Aunque se dice que la chica de la jaula Li Lisi es una excelente maestra en Yanga y Koyeje, sus métodos de enseñanza obviamente violan las reglas de la escuela. Pero debido a que ella y el ex-Hyuyao siempre han manteniendo una relación rou. En caso de tal conmoción, el Comité de Seguridad Pública la ayudará a resolverlo. Ahora, que el presidente del Consejo de Seguridad ha cambiado, la chica de la jaula Li Lisi también siente que debería haber encontrado un monstruo que pueda cubrirla. Obviamente, el nuevo presidente del Consejo de Seguridad, Senxun, se ha convertido en el objetivo de la chica de la jaula Li Lisi. Así es, la chica de la jaula Li Lisi tomó la iniciativa de encontrarla realmente y quiso hacer un trato físico con ella. Como resultado, Senxun arrojó directamente al maestro, cuya figura fue quemada directamente por el sueño negro de Unai a la piscina de la escuela para que se remojara y se calmara. Y también se burlaba directamente de la chica de la jaula, Li Lisi. Es irónico que ella dedique mucho esfuerzo y desvergüenza a ser maestra. Pero en serio, él puede patear la pequeña Oya Oren, pero la chica de la jaula, Li Lisi, realmente no puede patearla. Después de todo, si quieres graduarte con éxito de la escuela Yangai, también debes mirar varios grados. Incluso a los ojos. De algunos Youkai poderosos, los humanos son completamente un mundo parecido a las hormigas. Pero para los monstruos débiles, siempre que obtengan la protección de la academia Yangai y luego se integren al mundo humano, incluso si solo viven una vida humana común, es 100 veces mejor que la vida anterior en el mundo de los monstruos. En la vida anterior, la declaración de Langxin es que mientras aceptes la educación de lavado de cerebro de la chica de la jaula Li Lisi, es algo estable ser admitido en la Universidad Shenou. Y entonces la educación de la chica de la jaula Li Lisi no debería existir. ¿Cómo decir? Siempre que este tipo de educación sobre lavado de cerebro pueda rescatarse más tarde y luego elegir tutoría individual, el voluntario que conoce la situación, Sengxun no puede decir nada. Entonces, sabiendo que la chica de la jaula Li Lisi convergió de repente, Sengxun no le molestaría. Pero Sengxun sabía que la chica de la jaula Li Lisi tomó en serio sus palabras burlonas. Maestra de la chica de la jaula Li Lisi, entonces, ¿qué quieres decir? Cuando Aina Yumen acaba de entrar a la oficina, lo que quería decir fue directamente interrumpido por la chica de la jaula Li Lisi con una bofetada directa. Se recordó una bofetada fuerte y nítida directamente en la habitación. Si no fuera por el hecho de que esta era la oficina exclusiva de la chica de la jaula Li Lisi y no había nadie allí, esto el momento sería suficiente para atraer la atención de los demás. Si el maestro Mahomujin está aquí, definitivamente subirá y detendrá a Li Lisi, la chica de la jaula muerta. Debes saber que su maestra, Miko Shenomi, admite que Mairu solo es juzgado por su poder demoníaco y que su fuerza no es más débil que su apogeo. Si un personaje tan despiadado no hubiera sido porque Senxun hubiera causado demasiados problemas en la academia Yangai, el presidente no habría planeado elegir la hostilidad con Senxun. En el momento de la conferencia de padres y maestros, Mahomujin originalmente planeó preguntar si vendría la familia Chiyamoexian. Originalmente, iba a preguntarle a Mairu si su familia podía estar allí, pero Moeka Akaya le dijo que Mairu fue acogido por su familia en el mundo humano. Dado que la hermana de Mairu, Yakumo Purple, también tiene ese tipo de habilidad intersticial incluso si Mairu no puede comunicarse con la otra parte, entiende que, de hecho, para los miembros de la familia que son enviados directamente al mundo humano para cuidados de crianza independientemente de sus hijos, de hecho, la gran mayoría de ellos son el tipo de monstruos de sangre fría que no sentirán nada por sus propios hijos de linaje. Con respecto al Yakumo Purple que dijo Senxun, la primera reacción de Mahomujin fue que no tenía una buena impresión. Sin embargo, que Yakumo Purple no eligió criar a Mairu sino que eligió arrojar a Mairu al mundo humano y Kat Metsu sintió que esto era una cosa buena. Como director de la verdadera búsqueda, Kat Eyeshing también ha estado en contacto con la verdadera búsqueda durante mucho tiempo. Se puede decir que entiendo el carácter de la verdadera búsqueda. Obviamente, el presidente del comité de seguridad, pero él siempre quiere pescado salado hasta el punto de dejar su trabajo a la gente de abajo. Obviamente tiene la capacidad de igualar al presidente, pero no es tan arrogante como Jiuyao. Todavía se está abordando el envenenamiento de tumores en las escuelas. Un monstruo así con los valores correctos de los seres humanos pertenece al lado del orden. Ya sea Mao Mujing, Yuzi Shen Dian Ming o Dong Fan Invicto, es optimista sobre Senxun. Si no tomas el examen de ingreso a la escuela secundaria en Yanga y Koyeje, es normal que los maestros castiguen físicamente a los estudiantes o algo así. Pero también es guapo. El verdadero pensamiento está en el lado humano. Moeka Akaya y Kuro No Umen ya han tenido una relación con Mairo y parece que se llevan muy bien. No hay problema en utilizar el rendimiento académico como excusa para castigar directamente el castigo corporal en la escuela Yanga y como la chica de la jaula Li Lisi, y según la orden de la escuela, Senxun no puede decir nada de eso. Pero ah. El maestro Mao Mujing también sabe una cosa. La razón por la que Mairo está tan seguro en la escuela es porque no quiere causar ningún problema. Mao Mujing también sabía que Senxun quería pasar felizmente tres años en la academia Yangai con Chia. Moeka. Aunque no sé si Chia Meng Xiang y Unai Umen son el resultado final de Senxun, aquellos que suban a probarlo serán realmente estúpidos. Si llega el momento, debido a la intimidación de esas dos niñas, Senxun se volverá violento e ignorará las reglas de la escuela, Mao Mujing promete que el presidente nunca se pondrá del lado del maestro. En cuanto al valor de ganarse a Senxun, ¿qué pasa si Aina Umen está colgado? El presidente del dios hijo imperial Noriaki aún permitirá que Kuro No Umen se gradúe directamente. La chica de la jaula, Lilisi, calculó muy bien, sabía que si se vengaba de Senxun, no tendría éxito. Así que decidió desahogarse primero con las personas que rodean a Senxun. Siempre que esté dentro del alcance de sus deberes de maestra, es normal castigar físicamente a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. La chica de la jaula, Lilisi, sintió que ni siquiera Senxun desafiaría las reglas establecidas por el presidente. Sin embargo, sabía que mientras Senxun no causara demasiados problemas, no planeaba preocuparse por él. Usted chico. Aina Umen no es una buena barba, después de que la chica de la jaula Lilisi la golpeara repentinamente, sus ojos encendieron directamente la ira, pero esta ira fue reprimida por ella misma de inmediato. Ella sabe que si se atreve a luchar contra la chica de la jaula Lilisi en este momento, será expulsada de la escuela si viola el efecto y no aceptará el resultado de dejar a Senxun así. ¿Qué es esa expresión en tu cara? La chica de la jaula Lilisi miró a Aina Umen con una expresión infeliz y un rostro sombrío, y agitó directamente el látigo. Aunque se dijo que no golpeó directamente a Aina Umen, sino a la chica de la jaula Lilisi, como monstruo, estaba mucho más allá de la fuerza de la gente común, incluso si solo se pasó por la cara de Aina Umen, también dejó un agujero en su cara. La sangre roja se derramó directamente de la herida de su rostro. Parece que no comprenden bien su actitud hacia los profesores. En el campo de la educación, los profesores deberían ser líderes respetados. Y el alumno es el servidor del profesor. No es como un sirviente, miras así a tu amo. Al decir esto, la chica de la jaula, Lilisi, volvió a agitar el látigo en su mano. Sin embargo, en este momento, Aina Umen ya se había preparado para esquivarlo directamente. Lo siento mucho. Estaría bien si realmente quisiera terminar una obra tan divertida conmigo. Pero olvídate de ti. Eso es todo, entonces me voy. La actual chica de la jaula, Li. Lisi parece muy peligrosa y Aina Umen no planea quedarse aquí por mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Aina Umen, la expresión de la chica de la jaula, Lilisi, de repente se volvió horrible. Pensó en ser arrojada al agua por Sengxun durante unos días e insultarla, y su corazón de repente cayó en un estado de ira. Es porque hay gente como tú que me duele la cabeza como profesor. Es realmente un estudiante repugnante. Si quieres traer una escoria como tú a la academia Yangai, creo que deberías comenzar con la etiqueta más básica. Ahora tortura primero a esta chica Sukubo. Después de eso, es el turno de la noche roja Mengxian. La enojada chica de la jaula Lilisi reveló directamente su verdadero cuerpo. Su cuerpo principal es la mía, cuya parte superior del cuerpo es un humano y la mitad inferior es una serpiente, en la mitología griega. El nivel de monstruo de la chica de la jaula Lilisi es A. Y en el otro lado, Red Knight Moexian también está buscando la ubicación de este Nayumen negro. ¿No te gusta esa chica Sukubo también? ¿No deberías dejarla ir en este momento? La voz de Satomoka vino de la mente de Akaya Moeka. Después de que Ayumen fuera llamado por la chica de la jaula Lilisi, Li Mengxian notó los ojos resentidos de la chica de la jaula Lilisi. Dijo una frase que esta chica Sukubo tiene que sufrir. Originalmente, Li Mengxian no quería que este tipo le robara la búsqueda real, pero no esperaba que el otro saliera corriendo directamente cuando escuchó esto. Aunque ese sea el caso, no puedo ser así, no me importa si está en peligro. Senksun Kun es una persona muy amable, y es cierto que Ayna Ayumen le robó a Senksun, pero vi a Ayna Ayumen a quien Senksun Junio miró con los mismos ojos amables con los que me miró a mí. Sé que se sintió avergonzado la última vez que tuvo una relación conmigo y con Ayna Ayumen, así que no quiero obligarlo a hacer nada. Si algo le sucede a Ayna Ayumen, Senksun Jun también estará triste. Pase lo que pase, protegeré a Ayna Ayumen. Originalmente, el sello en el cuerpo de Moexian todavía era muy fuerte. Sin embargo, debido a la última vez que Senksun obtuvo el espejo de Lilith producido por el sistema, experimentó con el efecto de dejar salir a Limenxian. Y el sello en su cuerpo estaba un poco debilitado. Aunque el sello cruzado en el pecho de Moeca todavía existe, pero después de que Moexian salió a través del espejo de Lilith la última vez, incluso si Moexian todavía está en un estado en el que el sello no puede usar la habilidad de vampiro. Ella puede comunicarse con el otro yo. Además, cuando generalmente comparte los recuerdos de la chica de la jaula Lilithi, no notó la extrañeza en los ojos de la chica de la jaula Lilithi, pero Limenxian lo notó. Entonces dijo Limenxian que Eina Yumen, y cuando estaba en problemas, también le pidió a Ping Menxian que tuviera cuidado con la maestra Lilithi, la chica de la jaula. Bueno, Limenxian dijo que le diría mucho a Menxian de cabello rosado, pero de hecho, ella solo esperaba que el otro pudiera ser más cuidadoso. No hay absolutamente ninguna intención de rescatar a Eina Yumen. La fragancia rosada es para avergonzarse, por lo que de mala gana desmaya a Umen para continuar al lado de Senxun. Pero Limenxian no tiene el mismo buen temperamento que el otro. Para Eina Yumen, Limenxian está ansioso por hacerla sufrir un poco. Para el otro yo que quiere ayudar a Eina Yumen ahora, Limenxian también está indefenso. Viendo el otro yo que estaba buscando a Eina Yumen por todas partes, Limenxian también estaba indefenso. Ping Moeca corrió directamente a la ubicación de la oficina del maestro después de escuchar la advertencia de Rimodica. Después de dar la vuelta y descubrir que la oficina del maestro estaba vacía y no había ningún maestro. En él, lo pensé por un momento y luego corrí a la exclusiva sala de estudio donde la chica de la jaula, Lilisi, me enseñó individualmente. Esta mujer está enferma. Frente a la chica de la jaula Lilisi, quien mostró toda su fuerza, Eina Yumen sintió una gran presión. Debes saber que cuando regreses a tu postura original, podrás volver a tu fuerza original. Al principio, frente a B, los monstruos de clase, comillas Shattering, Eina Yumen serían golpeados en todo su cuerpo, y ahora, incluso si su encanto ha mejorado, pero contra un avance como la chica de la jaula Lilisi, su habilidad hipnótica es inútil en absoluto. Desde el principio, la escena se convirtió en un sueño negro de Nayu fue aplastado. Debido al hecho de que la fuerza es demasiado grande, Eina Yumen ni siquiera puede escapar. Finalmente te tengo. Si realmente estuviera en un lugar tan abierto fuera de la escuela, Eina Yumen aún podría confiar en su habilidad de volar para desafinar, pero en una habitación tan pequeña, no importa cómo escapó, todavía estaba enredada por la serpiente. Chica de la cola de la jaula Lilisi, eres realmente una mala estudiante, déjame decirte lo que debe hacer un estudiante, estudiar mucho y luego obtener una puntuación alta en el examen y graduarte de Yanga y Koyeje es el propósito de tu aquí. No es necesario tener todo tipo de emociones además de estudiar. La chica de la jaula, Lilisi, usó la mitad inferior de su serpiente para envolver a Eina Yumen y el extremo superior de la cola de su serpiente se abrió directamente para revelar las horribles piezas bucales del interior. Es demasiado problema poner a malos estudiantes como tú en el lado derecho. Camino directo a través de la educación sobre el castigo verbal y corporal. Es mejor privarte de todos tus sentimientos excepto de estudiar mediante un lavado de cerebro. No sé qué pensarás cuando veas que te has convertido en una máquina de leer sin la más mínima emoción. La chica de la jaula, Lilisi, miró a Eina Yumen que todavía luchaba desesperadamente y mostró una sonrisa fría. Justo cuando la jaula la chica Lilisi quería lavarle el cerebro a Eina Yumen, la chica de la jaula Lilisi sintió un enorme poder demoníaco viniendo detrás de ella. Este tipo de fuerza también tiene que ser una gran presión para Hiuyao. ¿Yamao realmente la ha encontrado? Pero es inútil, ahora estoy cumpliendo con mis responsabilidades como docente. Vete de aquí. Originalmente, la chica de la jaula, Lilisi, parecía mirar hipócritamente hacia atrás para saludar a Shang Tsuseng Tsung, pero después de escuchar que la voz detrás de ella era una voz femenina fría, se dio cuenta de que la persona que acababa de entrar no era Shang Tsuseng Tsung. Atado, Eina Yumen vio a una niña con una cara casi igual a la de Meng Xi'an, pero en realidad era de color blanco plateado con cabello largo, pupilas rojas y un temperamento frío. Aunque se parece mucho a Calla Moeca, las características de apariencia únicas de las pupilas rojas y los colmillos hacen que Kurou sueñe con la imagen legendaria del vampiro. Ese es el legendario monstruo clase S y ese físico no lo es. Mucho más fuerte que los humanos comunes. Acá hay a Moeca, que puede jadear después de unos pocos pasos, no importa cómo lo pienses, Eina Yumen no sentirá nada relacionado con los dos. Si es un pariente de Moe Xi'an, ¿no es Meng Xi'an también un gran monstruo clase S con sangre de vampiro? ¿Cómo podría ser así? Aunque no sé por qué este vampiro que de repente irrumpió y la salvó vino aquí y pateó a la chica de la jaula Lilisi directamente, pero en general, ahora está salvada. Eina Yumen, quien ya estaba exhausta, se derrumbó y cayó al suelo de repente. ¿Estás bien? Eina Yumen, que estaba a punto de caer al suelo, sintió que alguien lo estaba sosteniendo. Esta voz suave hizo que Eina Yumen se sintiera muy familiar. Incluso si no tuviera que mirar hacia arriba, podía adivinar al 100% que él la persona que la sostenía era Akaya Moeca. ¿Por qué está Akaya Moe Xi'an aquí? Eina Yumen ahora está lleno de preguntas. Te lo dije, este tipo es nuestro competidor, ¿no haces sufrir a esta Sucubo? ¿Pero no acabas de ver que el compañero de clase U-men casi fue arrastrado por la chica de la jaula, la maestra Lilisi, y lo relacionado con los recuerdos de Seng Sun casi fue arrastrado? ¿Pero no sería bueno que tus competidores simplemente se hubieran ido? Incluso si ese es el caso, si estoy realmente triste, no quiero pensar así. Realmente eres muy amable, ¿dónde está aquí el legendario demonio vampiro frío y despiadado? Por el otro yo, Lee Meng Xi'an soy o soy no quiso hablar más. Esa Sucubo de allí. Esta vez, ese lindo incienso de allí está dispuesto a dejarme salvarte sin importar mis sospechas anteriores, tienes que darme un buen gratitud y amor por la bondad del otro yo. Si la linda fragancia del estado del cabello rosado es una chica suave, se puede decir que la actitud de Lee Meng Xi'an de cabello blanco es lo suficientemente dura como para decir que es el papel de la reina. Mirando a Eina Yumen con esos ojos rojos, sintió como si se hubiera encontrado con un enemigo natural y había una sensación de horror. Aunque no entendí lo que Mo Xi'an dijo sobre el otro yo, significaba asustada, después de escuchar las palabras de Lee Meng Xi'an, ella sólo pudo asentir salvajemente de acuerdo con su deseo de sobrevivir. ¿Está pasando algo aquí? ¿Qué está pasando ahora mismo? Como demonio gato, la acción es muy sensible y compara su distancia desde la ubicación de Meng Xi'an y ella y Senxun, quien también encontró el movimiento y atravesó directamente la brecha, en realidad llegaron al mismo tiempo. Trúese Arch. Eina Yumen miró a Senxun y se abalanzó sobre ella directamente con un asombro y luego marchitó directamente el árbol, diciendo que cosa tan terrible acababa de hacer todo lo posible. Mirando a Eina Yumen las cejas de Meng Xi'an en su sueño. Estaban estallando. Eina Yumen fue a buscar a Senxun y lloró por esto, hay millones de días fértiles, pero esto está directamente relacionado con Senxun. La Sucubo había literalmente olvidado lo que acababa de decir. Li Meng Xi'an, quien originalmente quería subir y tirar en Ayumen fue detenida por Meng Xi'an de cabello rosado y ella negó con la cabeza hacia Li Meng Xi'an. Olvídalo esta vez, después de todo, la compañera de clase de U-men ha experimentado algo tan terrible en este momento y está asustada, esta vez déjala mantenga a Senxun. Olvídalo, ya que quieres insistir en esto, no diré nada. Es hora de que pueda aparecer en el mundo exterior, así que regresaré primero, pero realmente no puedo competir con esa Sucubo si eres tan cuidadoso. Las palabras de Li Meng Xi'an acababan de terminar de hablar, y debido a la relación de que había llegado el momento de quedarse en el mundo exterior, toda la persona se convirtió en una sombra y lentamente se integró en el cuerpo de Ping Meng Xi'an Eina Yu. Meng, quien era llorando con Senxun, vio esta escena y sus ojos estaban muy abiertos. Solo ahora se dio cuenta de lo que quería decir el vampiro de pelo blanco. Akaya Moeka en realidad tiene un clon de vampiro. Oh, no. Akaya Moek Xi'an, que obviamente es un pollo débil, es en realidad un vampiro de la raza. ¿Viaje de Licencia del Consejo de la Paz? ¿No dijiste que después de ingresar a Yanga y Koyeje, no puedes salir de aquí excepto durante las vacaciones de primavera y verano? Al escuchar las cosas planteadas por el maestro Mao Mujin sobre ir al mundo humano con un permiso de ausencia, Senxun planteó sus dudas sobre el maestro Mao Mujin. Aunque las reglas de la escuela están así establecidas, pero como el maestro lo dijo, debo haber sido aprobado por el presidente de la junta directiva. Maestro, a menudo tengo que investigar las escuelas en el mundo humano para investigar, Senxun Kun, ¿Sabes? Las actividades del club y el sistema educativo de la Academia Yangai son preparados por mí de acuerdo con la información relevante recopilada por la escuela del mundo humano. No te preocupes, esta vez, Akaya-san, Xiantong-san y Kuro-san también caminarán contigo. El administrador de la Academia Yangai es Yuko Shen-dian-ming, y así es. Sin embargo, el mayor contribuyente al sistema de enseñanza moderno de la Universidad Yangai es en realidad Mao Mujin, porque siempre encuentra algo de tiempo para visitar y estudiar escuelas en el mundo humano. Por lo tanto, no es raro para que Mao Mujin tenga la autoridad para poder aprobar especialmente la Academia Yangai. Pero lo que hace que Senxun sienta curiosidad es por qué Mao Mujin lo invitó a él, a Mengxian, a Umeng y a Xiaosi a ir al mundo humano a jugar juntos. Pero no entiendo por qué nos llamaste para ir con Mao Messi-sensei. Al escuchar la pregunta de la búsqueda real, Mao Mujin recordó que anteayer, cuando Mairo escuchó a Einayumen decir que la chica de la jaula Lilisi quería borrar sus recuerdos y sentimientos sobre los terribles ojos de Mairo. Esa fue la primera vez que Mao Mujin sintió la intención asesina de Senxun. Después de eso, ayer realmente busqué algo que fuera directamente al Wandering Demon Group. Con la prueba de que la chica de la jaula Lilisi no le teme a la muerte, Mao Mujin, Donk Fanon de Feated Diyus y Shen Dianming ya pueden confirmar que Chi Yameng Xiang y Einai. Humeng se ha convertido en su resultado final. El dios hijo imperial es claro. Si hay un problema con las dos niñas, entonces a Shang Su Senxun definitivamente no le importarán las reglas y regulaciones de la escuela. Aunque se dice que Yamao también es un estudiante potencialmente problemático. Miko Shinaki piensa que es muy bueno. Porque cuanto mayor sea el estatus de Akaya Moeka en el corazón de Yamak Su Shiniro, mayores serán las posibilidades de que Ate a Shiniro a su lado en el futuro. Konomiya es broken. Hyuyao y la chica de la jaula Lilisi, estos tipos que ya terminaron y Yus y Shen Dian puede ignorarlos. Pero si realmente quieres comenzar una masacre en la escuela, es una historia diferente. Después de que Miko Shinori descubrió que desde que pasó el incidente con la chica de la jaula Lilisi, Mairos entró su atención en el demonio errante. Originalmente, Senxun limpió el lugar errante. Demonio cuando comenzó a asumir el cargo. Ahora se puede decir que el demonio errante es muy honesto. Después de eso, a Senxun no le importaron. Pero el descubrimiento de Miko Shinori de la chica de la jaula, Lilisi, parece haber estimulado al sintoísmo, y este tipo ya ha comenzado a eliminar por completo a cualquier tipo potencialmente peligroso que pueda amenazar a las chicas que lo rodean. El demonio errante era golpeado directamente por Senxun, si no fuera por el hecho de que el hijo real se adelantó directamente para detener a Senxun, el demonio errante habría muerto cientos en el acto. Para Shang-Tzu, este tipo Miko Shinto sabe dónde se atreve a dejarlo. En la escuela. Aunque el demonio errante dijo que era una antiescuela, a los ojos del hijo imperial dios Denming, este sigue siendo su alumno, mientras no haga nada malo, el hijo imperial dios amanecer seguirá a ellos. Senxun, realmente lamentaron la vacilación al principio, porque echó a la chica de la jaula Lily's y de la academia al principio. Sabía que este sería el caso, así que dije directamente que la chica de la jaula Lily cayó directamente entre los espacios. Y luego el mundo se evaporó. Inicialmente, pensó que mantener a la chica de la jaula Lily's aún tendría un efecto en la escuela, así que dejó ir a algunos chicos. Pero ahora parece que para estos monstruos, es demasiado ingenuo decir que Miro no debería tener los ojos abiertos sobre ellos. El asunto de la chica de la jaula Lily's también es equivalente a una llamada de atención para Sengxun. Hay mil días para ser un ladrón, donde mil días para prevenir a los ladrones. Como yo que lucha contra el poder del demonio errante, es mentira decir que el demonio errante no se odia a sí mismo. Pensando en envenenar a Xiaosi durante el capítulo del país de Goga, así como el mío de Eden el grupo de demonios errantes que atacó a Moeca y Yoshi y Kiri y Yamairo, estos tipos han sido masacrados durante mucho tiempo, pero estos tipos se portaban muy bien cuando él era el jefe del comité de seguridad, por lo que nunca encontró la oportunidad de comenzar. Sengxun lo sabe. Que si no encuentra al demonio errante, en realidad son esos espías en el país de Yuga, y los Minions están organizados por la evidencia de la casa de las mariposas, por lo que el asunto de pedir directamente al grupo de demonios errantes que cause problemas definitivamente será organizado por el presidente. Pero después de experimentar el incidente de la chica de la jaula, Lilixi Sengxun planea pelear. Antes de que el dios hijo imperial Noriaki pudiera reaccionar, los cuadros del reino imperial fueron masacrados directamente. Tomó menos de dos segundos encontrar la diferencia. Straiss No, es Yoshi y Kiriya, quien es un espía del país de Goga como Hinubei, está muerto. En el futuro, al hacerse pasar por una enfermera, la píldora asaco que planeaba matar a Xiaosi también murió. Luego, el presidente de la junta directiva apareció personalmente para detener a Sengxun, y algunos de los tipos del demonio errante escaparon, pero los cuadros del demonio errante habían sido vaciados directamente por Sengxun. Con todo, esta es la oportunidad que me he ganado para usted, maestro, y todavía hay muchas cosas interesantes en el mundo humano. Tíralo directamente al mundo humano por una semana, no, incluso si es un mes y medio, no importa qué tipo de dios sea el dios aquí. Miko Shinori sólo quiere echar a Yamak su Sengxun y dejarlo calmarse. Abajo, justo cuando el señor Mahomujin todavía estaba persuadiendo a Sengxun para que fueran juntos al mundo humano, escuchó el sonido rápido de su sistema. ¿Te dieron la oportunidad de tomar un año sabático? ¿Cambiaste el propósito de este viaje sabático al mundo en el que estabas? Las olas rojas chocaron contra las rocas de la orilla e hicieron un sonido rugiente. Después de llegar al Yangai Koyeje, Sengxun ha estado viviendo en la academia. Este mar rojo era ahora lo segundo que vio después de llegar a esta academia de monstruos cuando llegó al año escolar. ¿Cómo decir? Mirar este mar rojo todavía tiene una sensación de ver ping. Vi un trozo de mar rojo y miré la estación al lado de la autopista con el letrero de Yangai Koyeje. Mayro estirado. Pensé que si quería si volviera al mundo humano, tendría que esperar al menos hasta las vacaciones de verano después de los exámenes finales. No esperaba que el presidente le diera unas vacaciones largas. Siguen siendo de las que pueden tener Mohexian y ellos. De hecho, lo que preocupa al presidente no es que no entienda. Se estima que esta vez dijo que dejará que el señor Mahomujin lidera el equipo y lo dejó ir directamente al cuerpo humano, principalmente porque temía causar problemas en la academia. Con respecto a las preocupaciones del presidente, Mayro solo puede decir que piensa demasiado. Como un monstruo del mismo nivel, Miko Shinori no tocará el resultado final de Mayro. La misma búsqueda verdadera no quería tocar el resultado final del presidente. Del consejo directivo. No hay duda de que la academia yokai es muy importante para tener una buena idea del hecho de que no hay duda de que el dios Miko puede coexistir puramente a través de las enseñanzas del Shogaku. De lo contrario, no se habría apresurado a detenerlo. Tan pronto como Senksun irrumpió en la sede del Wandering Demon Group. Sin embargo, si Senksun realmente quiere destruir a los demonios errantes, definitivamente puede acabar con todas las personas de los demonios errantes en el primer segundo. ¿Qué tan grande es la brecha entre los monstruos de nivel ADS y estos monstruos de clase S en la academia? Ya sea Hyu-Yao o Yoshi y Ki-Ya, se puede decir que es lo mismo que el papel pegado frente a Senksun. Sin embargo, las enormes bajas causadas a los estudiantes de secundaria de la academia Yanga y enojarán al hijo imperial. Debes saber eso a los ojos del hijo imperial Shen Dian-Ming, la escuela anti-escuela sigue siendo su alumno. Si existe tal director en el mundo humano, Senksun definitivamente le dará el visto bueno. Pero, después de que Miko Shenori supiera cuántos espías del país de Mika si se hubiera infiltrado en la facción anti-escuela, habría venido directamente a limpiar el portal. Senksun no eligió disparar el cañón del mapa directamente al demonio errante, sino que buscó directamente a esos cuadros en la escuela anti-escuela uno por uno. Uno. Aunque directamente, por supuesto, Senksun fue extremadamente aterrador cuando irrumpió en la sede del demonio errante, pero nunca tuvo la idea de vaciar directamente a todos los cientos de monstruos resentidos presentes. Sin embargo, Senksun todavía está muy feliz de que el presidente quiera que se tome unas vacaciones. Especialmente cuando sabía que el sistema decía que podía regresar a su propio mundo durante estas vacaciones. Originalmente, el principal poder de lucha del demonio errante fue vaciado por Senksun allí. También es un Jinu Beidu, realmente no es fácil de mover. Pero ¿qué olas puede hacer si está solo? Al menos hasta que los nuevos estudiantes ingresen a la nación oca el próximo año y envíen otros espías para apoyar, se puede decir que la escuela está realmente tranquila. Entonces, si cree que habrá una violación tan grave de las reglas de la escuela, al menos este año, no habrá una segunda vez. Pero como puedo regresar a mi mundo original, todavía estoy muy emocionado de ir de viaje. Después de todo, han pasado más de dos meses desde que todos vinieron al mundo de las cruces y los vampiros. Durante este tiempo, no tenía forma de contactar su propia casa. Aunque dijo que antes de irse, dejó a su hermana y dijo que saldría a pelear, y usted mismo no tuvo noticias en dos meses, por lo que debería haber tenido prisa. Así que poder volver a casa con más de un mes de antelación, buscando realmente que hay que rechazar. Especialmente si puedes volver con Moexian y ellos. Cuando pensé que acababa de llegar a este mundo hace más de dos meses, pensé que este era el mundo de algún tipo de película de terror, y sentí pánico. Comparado con esos lugares en la Academia Ruye, eché un vistazo al lindo Moe. Xian y Umen, que se veían más lindos con ropa informal de todos los días, que era diferente de los uniformes escolares habituales. Es realmente bueno venir a Yanga y Koyeje para conocer a Meng Xian y a ellos. Bueno, todos, el autobús turístico al mundo humano está listo. Y nos vamos. La maestra Mahomujin terminó de contar el número de personas y estaba lista para partir. Oh. Aunque se dice que para el mundo humano, Meng Xian no tiene buenos recuerdos, el alojamiento organizado por el mundo humano está a veces en la casa de búsqueda real. Pensando en esto, Moe Xian se sonrojó. Ahora es el momento de conocer a los padres. No sé cómo es la familia humana de Mayro y si se aceptarán a sí mismos. Pensando en esto, el estado de ánimo de Meng Xian también se mezcla con preocupación por anticipación. La expectativa se mezcla con la preocupación, y este estado de ánimo es realmente cierto. Después de todo, esta vez trajeron a casa a cinco niñas, incluida la señora Mahomujin. Fairey Purple tiene actualmente menos de 13 años, mientras Xiaoxi no diga algunas palabras superfluas, Mipoli no debería decir nada. Mahomujin es maestra en su escuela y también funcionaria escolar que dirigió el equipo en esta suspensión, lo que también se puede explicar. Pero Moe Xian y Yumen, dos chicas que ya tienen una relación real con él, si dices algo para cubrir. Arriba, lastimará los corazones de los dos, por lo que Sengxun todavía planea tener un enfrentamiento con Mipoli y decirle que estas dos son sus cuñadas. Mayro está listo para que su hermana lo mire con desdén cuando regrese. Mayro, dije antes que estaba en la escuela secundaria y que había estado viviendo en el mundo humano, y siempre he odiado las cosas humanas. No esperaba que después de venir al parque escolar Yangai, allí HMM, para ser honesto. Todavía estoy un poco incómodo ahora, y siempre pienso en los malos recuerdos de mi vida anterior en el mundo humano. Chiyamueca tomó la mano de Mayro con cierta inquietud, mirando a Mayro que la miraba con ojos preocupados, y Moe Xian respondió rápidamente. Rápidamente le estrechó la mano y dijo con una sonrisa alegre. Ah, pero no te preocupes, porque esta vez realmente estoy mirando juntos, todavía espero más sentimientos que inquietud. Voy a lograr que la familia me apruebe. Al ver a Moe Xian esforzándose tanto por no preocuparse por eso, el corazón de Mayro se ablandó y tocó su cabeza. No te preocupes, Mipoli es un buen chico y te llevarás bien. Mipoli es en realidad una muy buena persona. Debería ser fácil para Meng Xian y Umen, bueno, esta vez, el único que tuve mala suerte de volver a casa fue realmente uno. Después de todo, con la comprensión de Senxun sobre su hermana, si supiera que tenía dos cuñadas. Definitivamente se mencionaría la monogamia en la ley matrimonial, y luego Mipoli les preguntaría a estas dos chicas cómo conocieron a su hermano en la siguiente esquina. A Moe Xian y Umen, si Mipoli descubre que lo han engañado o algo así, ese tipo no dudará en llamar a la policía. ¿Por qué no confiesas tu identidad como Youkai cuando llegue el momento? ¿Es la poligamia algo normal para los Youkai poderosos en el mundo de los Youkai? Pero como Mipoli, sé que los dos son hermanos y hermanas del mismo padre y madre. Si Mairu tiene sangre de Youkai, ¿por qué Mipoli no la tiene? Pensando en esto, Senxun está aún más melancólico, ¿quieres exponer las cosas de tu propio sistema? En comparación con la aprehensión de Meng Xi'an, las preguntas de Xi'an Tonsi y Jainayumen están fuera del estado del sobre. Para aquellos que nacieron en el mundo de los monstruos y crecieron en el mundo de los ahorcados, el mundo humano es equivalente a un lugar desconocido. Pero Senxun siente un poco de curiosidad acerca de por qué Baixuexia también está aquí. Al mirar a Baixuexia, que no habló en la última fila y solo lo miró fijamente con los ojos, el sudor frío de Senxun iba a quedarse. Aunque se dice que esta es una de las heroínas del mundo de las cruces y los vampiros. Pero si no me equivoco parece que no tengo nada que ver con ella, ¿verdad? ¿Por qué estará en el auto esta vez? ¿Cómo supo que para que Senxun se sintiera cómodo, dejó la escuela a Yangai para relajarse, pero las chicas que tenían algo que ver con él también concertaron una licencia juntas? Incluso el presidente Baixueyi, quien le escribió una carta de amor a Senxun hace unos días, se unió directamente al equipo de licencia escolar con un gran golpe. En resumen, el dios hijo imperial es una sentencia para Senxun. Solo sal y diviértete, solo espera hasta un año después, cuando el sello alcaldiano comience a aflojarse y los ojos de Gato Shisusa Chanmairo lo traigan de vuelta para este subordinado suyo. Por su cuenta, Yuko Shenomi todavía confía mucho en él. Estoy entrando al túnel que sale del parque escolar Yangai, si debo cambiar el final del túnel al mundo en el que estabas originalmente. Al ver esta frase impulsada por el sistema, Senxun decidió directamente estar de acuerdo. El profesor Mao Mujin conduce el autobús de la universidad a través del túnel a la salida de Yangai Koyeje. ¿Sabes que este largo túnel fuera de la escuela es un túnel de cuatro dimensiones que conecta con los túneles de la humanidad en todo el mundo? Por lo tanto, el túnel del mundo humano también es propenso a tiempos extraños y también es debido a la relación de este túnel de cuatro dimensiones. Si conduces un vehículo escolar, puedes ir fácilmente a la playa, al bosque o a la ciudad. La longitud de este túnel de cuatro dimensiones es realmente muy larga y Mao Mujin tardó más de diez minutos en conducir durante más de diez minutos antes de que vieran la luz brillante en la salida frente a ellos. Ya que dije que primero quiero ir a la casa de Mako, entonces elegiré Tokio como mi destino, así que vamos a despedirnos de Joe Await por el momento. El autobús escolar finalmente salió del túnel y Mairo vio otros autos en la carretera. Al pasar por el centro de servicio de alta velocidad, Einai, Umen, Xiantonsi. Ah, son humanos, hay tantos humanos reales. Por supuesto, entonces, después de todo, ya estamos en el reino humano ahora. Para Einai, Umen, quien vino al mundo humano por primera vez, las tres chicas de Xiantonsi y Baixuexia estaban llenas de curiosidad por todo lo que tenían delante. Mairo observó como su teléfono finalmente podía conectarse a la señal. Después de pensarlo, Mairo sintió que aún debía llamar a Mipoli y dijo que sería mejor esperar y que los invitados vinieran a su casa. Oye, hola, ¿es el oficial Sato? Soy Yamao Mipori de la familia Yamao, es así, mi hermano que denunció el caso antes y desapareció ahora ha regresado a casa, bueno, sí, entonces, ¿puede el aviso de persona desaparecida ayudarme a eliminarlo? Dijiste que vendrías por la tarde para dejarle una nota a mi hermano y preguntarle a dónde había ido. Mi hermano está en casa ahora y yo no tengo que ir a clase estos días, por lo que el oficial Sato puede hacerlo a cualquier hora de la tarde o de la tarde. Senksun se sienta obedientemente en una postura sentada al estilo japonés. Aunque el sangrado se había detenido, su nariz todavía estaba ardiendo. ¿Cómo sería para una hermana que había estado desaparecida durante dos meses ver de repente que su Nissan desaparecido regresaba repentinamente? Directamente se arrojó a los brazos de Nissan y lloró amargamente para expresar la alegría en su corazón. De todos modos, otras hermanas realmente no lo saben, pero después de que su hermana entró a la casa y gritó directamente que yo había regresado, mi bola pateó directamente hacia un lado. La primera vez que lo golpearon desde que obtuvo la plantilla Yakumo Purple. Si fueran otros monstruos en la academia Yangai, se sorprenderían tanto que no podrían cerrar la boca cuando vieron al feroz dios Shang Tsuseng Tsung siendo atacado directamente por una chica humana y luego no se atrevieron a resistirse. ¿No les dije hola antes que me iría por un tiempo? Mirando al extremadamente aterrador Miro frente a él, Miro solo pudo defenderse débilmente. Si te atreves a hablar de eso, acabaste dejar una carta diciendo que encontraste la escuela secundaria que te admite. Nissan, me alegra que hayas regresado al campus, pero desapareciste durante casi tres meses sin siquiera decirme en qué escuela fuiste admitido y dónde estaba la dirección de la escuela, ¿sabes lo preocupada que estoy por ti? Pensé que te habían secuestrado en un barco negro y vendido para pescar en el océano pacífico. Como ser humano, es imposible que Mibori gane y se ha convertido en la verdadera búsqueda del monstruo del abismo. Pero esta vez, es realmente culpa de la búsqueda real que desapareció directamente y fue su hermana quien lo hizo. El demacrado Mibori, Miro también se siente incómodo. Entonces la nariz y la cara golpeadas están hinchadas y Sengxun realmente no puede resistir. La pupila de hadas púrpura en el costado se asustó cuando vio a la persona real que fue golpeada violentamente tan pronto como entró por la puerta. Al principio, ella fue bastante sincera al principio, diciendo que su hermana era muy amable y fácil de contactar, y que era una chica genio como ella. De hecho, tengo expectativas para la hermana que entró en contacto con Sengxun, Xiantongxi, mostrando que ahora ella se esconde directamente detrás de Mengxian y el maestro Maomujing. Realmente no puedes culparme, soy inútil incluso si quiero contactar. Incluso si quiero aislar directamente la señal exterior de la Academia Yanggai. De hecho, Sengxun realmente quiere decirle una palabra a su hermana, y también quiere la Academia Yanggai que eligió, si el sistema solo le da a la Academia Tengme o la Academia Ruyé, su hermano no estará desaparecido por más de dos meses. Espera un minuto el oficial Sato vino a preguntarte dónde estabas cuando desapareciste y no me hables de esa Academia de Monstruos de la que hablaste. Simplemente dices que tienes la cabeza caliente, puedes ir directamente al desierto del Sahara para jugar en la naturaleza y sobrevivir. No quiero que lleven mi Nissan a un hospital psiquiátrico, y tú no quieres usar tus habilidades delante de nadie más. No quiero ver mi Nissan mordido por todo tipo de Frankenstein como en el películas. Además, yo, Nissan, soy un hombre decadente y torpe en casa, y él debe haber recibido mucho cuidado de tu parte durante este tiempo. He visto a Mipoli, y Mipoli, y Mipoli no lo dejará ir si no dice parte de la verdad, así que dijo lo que pasó en la Academia Yangai. Al escuchar la Academia de Monstruos que dijo Mipoli, Mipoli inmediatamente reaccionó diciendo que Mipoli la cabeza estaba mal. Pero después de ver a las chicas traídas por Mipoli para demostrar que Mipoli no estaba mintiendo, el señor Mao Mujin y Kuro No Umen revelaron directamente sus cuerpos de Monstruos, y Xiaos y también mostró su magia, Mipoli creyó en las palabras de Mayro. Sin embargo, Mayro pudo ver claramente que el cuerpo de su hermana estaba visiblemente temblando después de ver a Kun Oumen revelar sus alas de murciélago y sus afiladas garras. Claramente una mirada aterradora. Aunque se dice eso sobre el asunto de Yangai Koyeje, Mipoli aún mantiene una actitud medio creyente, pero al menos está segura de que los monstruos y cosas similares son reales. Entonces es bueno pensar que realmente lo eres. Buscando lo que dices. Pero Mipoli cree que su débil Nissan puede sobrevivir en una escuela de terror llena de monstruos, y Mipoli no lo creerá si no hay nadie que lo proteja. Es cierto que estas chicas traídas por Mayro son todas Youkai. Eso hace que Mibori tenga miedo, pero si todas estas personas son Youkai que cuidan de Mayro en la Academia Yangai, entonces ella no debe mostrar tal paso en falso de miedo. Ahora que Mipoli ha confirmado que el Youkai existe, le recuerda a alguien en Kioto hace algún tiempo dijo que había sido atacada por un Youkai, y no era el rumor de internet, ella empezó a pensar, no, si no fuera por la ayuda de Mayro Kun, otros Youkai me habrían comido ahora mismo. La fuerza de Senksun Hun es muy fuerte, no ha dicho nada frente a ti. Al escuchar las palabras de estas chicas, Mipoli sintió que estas chicas realmente cuidaban demasiado el rostro de su hermano, el tipo de casa que ha estado en casa durante un año y solo se puede decir que tiene un cuerpo poco saludable que Senksun puede tener. La fuerza para lidiar con monstruos. Imposible. Escuchar a su hermana subestimarse así, estaba realmente infeliz y quería demostrárselo a Mipoli. Es realmente fuerte.